Dios los bendiga hermanos La creación máxima de Dios es ser humano Diferente al resto de la creación Tenemos un alma Que Moverse en el mundo, en el hábitat de La adoración de la palabra de Dios Es como que al pez pues se mueve en el agua Ese es su hábitat El mundo de Dios, el mundo de la palabra de Dios Es lo mismo que el mundo del aire para el ave El mundo del agua para el pez Es el hábitat de ellos Donde ellos pueden desplegar las cualidades que Dios colocó en ellos Entonces el ser humano hoy está en la condición que está Las naciones están en la condición que están Porque se les quitó su hábitat Entonces se han pervertido Si al pez le quitamos su hábitat de moverse en un agua limpia En un gran río Tal vez se encuentra por ahí un pequeño charco todo sucio Y no le queda otra cosa que sobrevivir en eso Por eso cuando se le quitó al ser humano la palabra de Dios Entonces están estancados Están ensuciados En tanta inmoralidad En tanta corrupción En tanta maldad En tanta degradación de sí mismos ¿Cuál es la causa de ello? Sacarlo de su mundo Para el cual han sido creados En el mundo de la palabra de Dios Es ahí donde ellos Donde cada ser humano puede desplegar sus cualidades Que Dios colocó en cada uno Disfrutar a su realidad Cuando nosotros entramos a este mundo de la palabra de Dios Simplemente la expectativa crece Porque yo sé que cada creyente Al ser alimentado en su alma Su vida afuera Será diferente Aleluya Y es que con gran expectativa Nos acercamos a estas cosas Vamos a leer una escritura Para continuar nuestro tema Y estamos por la parte 51 Estamos viendo Este gran tema De Tomerito y Comer Entonces hoy día Vamos a enfocar en esta parte 52 Pues hay A veces uno puede decir ¿Por qué tanto de ese tema? Pues sé que hay tanto En la escritura hay tanto hermano Que no se enlaza con toda la Biblia Cada escritura se enlaza con todo el resto de la Biblia Y siendo que Dios sabe lo que necesitamos Él sabía por qué Envió su palabra y dijo Toma el librito y cómelo Queremos prestar atención Seguro que no lo estamos haciendo aún De una manera tan intensa Como deberíamos hacerlo Pero el poco tal vez énfasis Que estamos poniendo Está teniendo resultado en nosotros Está teniendo resultado para mí Está teniendo resultado Para cada uno de los creyentes Podemos ver el efecto de ello Y mientras más avanzamos El efecto será cada día mayor Y es que Tomemos nuestras Biblias Leamos Génesis Capítulo 24 Recuerden que era El ataque de las ciudades El enemigo en la ciudad de la iglesia Era el ataque al pueblo de Dios A la novia de Jesucristo Entonces Miramos como el golpea Y que también miramos Como debe Ser derrotado Todo lo que el enemigo haga Entonces leemos aquí Génesis 24 Dice así la palabra del Señor Era Abraham ya viejo Y bien avanzado en años Y Jehová había bendecido A Abraham en todo Y dijo Abraham A un criado suyo El más viejo de su casa Que era el que gobernaba En todo lo que tenía Pon ahora tu mano Debajo de mi muslo Te juramentaré Por Jehová Dios de los cielos Y de la tierra Y Dios de la tierra Que no tomarás Para mi hijo mujer De las hijas De los cananeos Entre los cuales yo habito Sino que irás A mi tierra Y a mi parentela Y tomarás mujer Para mi hijo Isaac El criado respondió Quizás la mujer No querrá venir En pos de mí A esta tierra Volveré pues tu hijo A la tierra De donde saliste Abraham le dijo Guárdate que no vuelvas Mi hijo allá Jehová Dios de los cielos Que me tomó De la casa de mi padre Y de la tierra Y de mi parentela Me habló y me juró Diciendo a tu descendencia Daré esta tierra Él enviará a su ángel Delante de ti Y tú traerás de allá Mujer para mi hijo Y si la mujer No quisiera venir En pos de ti Serás libre de este Mi juramento Solamente que no vuelvas Allá mi hijo Entonces El criado puso Su mano debajo Del muslo de Abraham Su señor Y juró sobre este Negocio Oramos Señor Jesús Es glorioso leer tu palabra Poder meditar en ella Fijar nuestra atención En las verdades Que ella contiene Es glorioso todo ello Y también a eso se añade La gran bendición De poder juntarnos Con nuestros hermanos A dedicar un tiempo Específico Señor Para adorarte a ti Para meditar Más exactamente En la verdad De tu palabra Porque es urgente Nuestra necesidad De ella El tiempo va pasando Señor Y mucha gente Tal vez Es consciente Y algunos gritan Y claman El fin viene Pero Él viene Y arrasará Con todos Aquellos Que no han logrado Regresar a su condición Original A su hábitat En la cual Pueden desplegar La actitud correcta Para la cual Dios Los creó A cada uno De sus hijos Por lo tanto Señor Te agradecemos Que hayas provisto Todos los recursos Y todo el poder Para traernos de regreso Señor A esa condición original En la que tú dejaste Tu iglesia Con gran expectativa De regresar Hacia esa realidad De caminar Envijando nuestra atención Señor Con nitidez A ese objetivo Tan claro Tan determinado Por tu palabra Tan contundentemente Señor Dicho en tu palabra De que nuestra fe Sea aquella Que fue provista Para decirle Apóstolica Entonces Con gran regocijo Con gran alegría Con gran expectativa Con gran gratitud Señor Tomaremos nuestro tiempo Enfocando nuestra atención En la verdad De tu palabra Muy agradecido Porque sabemos El efecto que ella produce En cada uno de tus hijos Así que gracias por todo En el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios lo bendiga Hermanos Aleluya Entonces Allá vamos que Cuando Miramos Los siete sellos Entonces el profeta Empezó a mostrar Como es que las edades De la iglesia Simplemente Fue tan indepensable Para poder entender Completamente Los siete sellos Porque ahí revelaba Toda la obra Del enemigo Contra el pueblo de Dios Y es glorioso Cuando entendemos Que no es una historia Sino Es la advertencia De Dios Por su gracia Mostrándonos Todo el plan de ataque Contra usted Todo el plan de ataque Contra cada uno De sus hijos Pero La posibilidad grande De que podamos vencer De que podamos Derrotar A cada ataque Del enemigo Y es que Con gran Expectativa Queremos Mirar Estas verdades Una de las cosas Una de las cosas Que encontramos ¿No? Que como es que Este jinete Cabalgó Este jinete ¿No? Cabalgó Su caballo blanco Eso era Sembrando su semilla De nicolaísmo En la edad de Éfeso Pero luego Vemos como es que Él pasa Del primer sello Al segundo sello Pero ese primer sello No quedó Fuera de escena Hasta Se da cuenta Que El diablo Logró Establecer Todo lo que sucedió En la edad de Pérgamo Porque en el segundo sello Él empieza a traer A escena Una masacre Contra el pueblo de Dios Cabalgar Su caballo rojo Y Nosotros vemos Que Al abrirse el primer sello El profeta Nos enfatiza bastante Todo lo que hizo Es impresionante ¿No? Y bueno Y eso que Cuando uno va avanzando Se da cuenta No hemos mirado Cantidad de detalles De lo que pasó En el primer sello En esa edad de Éfeso ¿No? Y pese a que tocamos Un poco más de 30 temas Tal vez De eso Pero hay tantos detalles Que aún se nos escapó Pero Luego No se tocó Casi mucho Del segundo sello De la edad de Esmirna Pero cuando nosotros Vamos al segundo sello Nos dimos cuenta Que era la unión De la iglesia y el Estado Era mover a la iglesia En un compañero En una unidad Con la política ¿Ve? Pero es bajarse De su caballo blanco Tomar su caballo rojo Es cuando establece Esa unión De la iglesia Con el Estado Pero para que eso Tome De una iglesia apostólica Lo lleve A unirla con la política Hay un proceso Por el que tomó lugar No pudo lograr mucho En Éfeso Sutilmente Todo fue El espíritu Del anticristo Moviéndose Pero ese espíritu Va a terminar Siendo encarnado Pero mientras ¿Por qué no tuvo Tanto éxito Ese espíritu Sembró bien la semilla Por cuanto En ese tiempo Estaban los apóstoles En ese tiempo Estaban esos grandes Y poderosos Fieles Siervos del Señor Con un ojo Tan nítido Para detectar Ese espíritu Y lo combatieron A diestra Y a siniestra Entonces Dice el profeta Mientras ellos estuvieron Ese espíritu Pacientemente Esperó Hasta que ellos Salgan fuera de escena Y ellos Todos salieron Fuera de escena En la edad de Éfeso El último que Estuvo Fue Juan El apóstol Recibiendo el apocalipsis En el año 95 Y 96 Después de Cristo Ya para la edad De escena No había ningún apóstol Y es ahí Donde el diablo Empezó a trabajar Arduamente Para hacer fuerte Esa semilla Que había plantado Que había sembrado En la edad de Éfeso Entonces Una de las cosas Que el profeta Empieza mostrándonos Que es Que Dios requiere Un cierto carácter Que debe tener El creyente Pero cuando nosotros Prestamos atención A ese énfasis Del mensaje Vamos a darnos cuenta Que en el resto De los sermones El profeta Siguió hablando De ese carácter Y es más Contundentemente Nos dijo Que fuera de ese carácter Nos haría fronterizos Fuera de ser Personas con carácter Nos quedaríamos En el mundo De fronterizos Y un fronterizo Es aquel que cruza La línea Entre misericordia Y juicio Le mostré Leímos Ciertas citas Sobre ellos Y vamos un poquito A enfatizarnos Porque queremos El bien de cada creyente Cada creyente Debemos llenarnos Con un deseo Fuerte en nuestro corazón De no querer verlos Fracasar al final Del camino De realmente Quererlos ser bienvenidos Por Dios Pero eso no será Porque sean fieles A la iglesia Sino que por la palabra De Dios Usted entenderá Lo que se requiere Para cada persona Y usted No egoístamente Pero con ese amor De Cristo Proyectado a su corazón Trabajará Para que otros No pierdan el paso Hacia ese objetivo ¿Se da cuenta? Trabajará por ello Sea un soldado Por ello Y Dios Repinitivamente Dijo el obrero Digno de su salario Cada labor que usted haga Por la fe Por la fe De sus hijos de Dios Entonces usted Recibirá su recompensa Usted es el que gana Usted quiere ganar Trabaje Y usted mientras Más mejor trabaje Y más de calidad Sea su trabajo Pues mejor será Su ganancia Definitivamente Que como dice el profeta Poco tiempo invertimos En trabajar las obras Que realmente Debemos trabajar Por eso leímos En Colosenses Si habéis resucitado Con Cristo Buscar las cosas de arriba ¿No? En ello debiéramos Estar ocupándonos Y bueno Esta es una parte De ello Pero hay que Al ocuparnos De las cosas de Dios Hay que hacerlo Con mucha libertad Con mucha sinceridad ¿No? No solo hacer las cosas Porque lo tenemos que hacer Tenemos que entrar al mundo Donde queremos hacerlo Y cuando lo queremos hacer Podemos disfrutar eso Podemos decir Gracias Señor Aleluya Porque nosotros Hemos tomado Esta decisión No esperemos Que las circunstancias Se creen para ello Es aquello Que nosotros Hagamos Aquello que está En nuestro corazón Y cuando Dios Ve ese tipo de actitud Ese tipo de servicio Definitivamente Usted gana Pero cuando nosotros Nada más persuadimos A la gente Solamente es engañarlos No van a ganar nada Ahí Porque Israel Hacía todo tipo De ofrenda y sacrificio Pero no lo hacían ¿Se da cuenta? No lo hacían Porque lo querían hacer Solo lo hacían Porque sabían Que tenían que hacerlo Y Dios no recibió ninguno Miles y miles De sacrificios Dios no los recibió Más bien se llenó De ira contra eso Más bien tuvo que Millar profetas Y decirles Basta ya De todos esos sacrificios Y decían Pero este profeta Está mal Porque viene a decirnos Que no hagamos algo Que la Biblia dice Que lo hagamos Entonces lo mismo La gente puede decir Hermano Pero tal vez Nos está diciendo Que no pongamos Tanto interés En congregarnos Y la Biblia dice Que nos congreguemos Si correcto Pero no de la manera Que lo están haciendo Por miedo al predicador Por miedo a la iglesia Por miedo a tantas cosas No Examine usted Si le gusta cristianismo Pues entre de todo En el cristianismo No seamos como el mundo Allá afuera Se dan cuenta Que la gente quiere Hoy quieren ser políticos Pero no se preparan Para ello Quieren ser congresistas Quieren ser senadores Pero cuando van allá No conocen nada De su política No conocen nada De su condición De su país Y no saben nada Entonces si quisieran Deberían ser sinceros ¿Se dan cuenta? O si me interesa Como tal vez A un político Me interesa mi pueblo Yo aquí tengo Me interesa su economía Yo quiero ayudarlos Porque sé que La están pasando mal Quiero cambiar su situación Y le preguntaron ¿Sabe usted cuánto cuesta Tal vez El arroz O cuánto cuesta esto? No sabía nada Si realmente quiere ayudarlos Les interesaría Lo que están gastando Cuánto cuesta Y todo por el estilo Entonces es igual En la vida cristiana Un predicador Supuestamente es llamado A que el amor de Cristo Se ha proyectado en su corazón Y el interés de Cristo Debería estar mínimamente Moviéndose dentro de él Entonces estaría buscando La forma en la que ellos Pues puedan ser libres De cada situación Que el diablo quisiera Tener los presos Puedan tener La posibilidad de vencer Y operar acciones De las cuales Dios Se agrade de ellos ¿Se dan cuenta? Entonces Al ir allá Pues podrán Servir a venir Por él Pero no solamente Es buscar Hacer los miembros De un sistema humano Religioso De una iglesia Y que el beneficio Se sea lo humano Para el predicador Pero después ¿Qué? Esto va a terminar aquí Y aquí Preparémonos Para que el otro lado Diga Tú fuiste el que Me hiciste perder Esa gran oportunidad De rapto Esa gran oportunidad De vida eterna De juventud eterna De inmortalidad ¿Se dan cuenta? No Más bien que nos miremos Y diga Gracias Esa partecita ¿Te acuerdas? Que me ayudaste Eso fue clave para mí ¿Se dan cuenta? Aleluya Así como nos alegramos Saludar a cada hermano Al otro lado Que de verdad nos alegre Porque esa partecita Que me dijiste ¿Te acuerdas? Oh hermano Gracias hermano Mira todo lo que puedo disfrutar Mira la vida eterna Mira todo eso Gracias Tu compañerismo Yo estoy agradecido Porque Dios te puso en mi camino Aleluya Pero aquí empieza eso Gracias hermano Estoy tan agradecido Por ese hermano Porque sabe Yo encuentro el ánimo Que viene del cielo Yo encuentro la fe Yo encuentro la actitud Yo encuentro La determinación En sus corazones De no doblegarse Pero ser ese tipo De creyentes Que nos animamos Eso no va a venir por magia Es decisiones Que tomamos Entonces Vimos una de las cosas Que Dios muestra ya En esta edad de Esmirna Era la necesidad De que la gente Debería ser gente Con carácter Entonces nos damos cuenta Porque miramos ¿No? El cuadro Cuando usted pone Y mira la iglesia apostólica Que poderoso pueblo de Dios Oh hermano El diablo Temblaban de ellos Toda la religión organizada Por favor Le suplicaban No hablen ya Porque una vez que hablan Se destruye nuestro sistema Que poderoso Era esa iglesia Pero luego Le encontramos Que eso fue menguando Entonces Pablo En sus cartas Golpeando El mensajero A la edad de Espeso ¿Se da cuenta? Golpeando Esa falta de amor Y es más Ya empezaban a jalar Algunos Como en los gálatas Volverse otra vez a la ley Empezaron a perder el paso En vez de avanzar Empezaron a detenerse Unos otros a retroceder Pero cuando encontramos En la edad de Esmirna De verdad que da tristeza Esa condición de la iglesia Yo conozco tu pobreza Conozco tu tristeza Conozco eso Y vas a seguir padeciendo Pero como llegaron ahí No Una de las cosas Tenemos que Para nosotros Debe quedar claro Cuál es la voluntad de Dios Y en la voluntad de Dios No hay enfermedad para nosotros En la voluntad de Dios No hay pecado para nosotros En la voluntad de Dios No hay muerte En la voluntad de Dios No hay tristeza No hay No En la voluntad de Dios ¿Ve usted? Que hay Dios completamente Muestra su voluntad Hablando del fruto Del Espíritu Esta es su voluntad Amor, gozo, paz, paciencia Venida, bondad, templanza Másedumbre, fe Esa es la voluntad de Dios Para nosotros Y todas las demás cosas No es la voluntad de Dios Pero si algo nos golpea Es porque a algo Nosotros no le estamos Pegando al blanco Una de las cosas claves Que buscamos sacar Por atención a su vida Es que puede que usted Este haciendo todo bien Pero el problema es Como lo está haciendo Con que clase de ánimo Con que clase de interés Con que clase de expectativa Con que clase de actitud Entonces queremos examinar Cada partita Como el que examinaba El tren Cada vagón A ver si nada se mueve Para poder sellar Entonces Dios va a sellar Dios está dispuesto A dar la vida Eterna El Espíritu Santo A cada uno de sus hijos De una manera Ilimitada ¿Ve? Él no dijo Quiere darnos por cucharaditas Sino en abundancia Hasta que sobreabunde Pero él no lo puede hacer Mientras haya cosas sueltas Es una de las cosas Que debemos examinar Hermano Usted puede que haga Hace muchas cosas Pero con esas cosas Que hace es para que Esté cosechando Una gran bendición Y ya Pero muchas de esas cosas Lo hace a veces Uy tengo que hacerlo Si no el Señor Se vaya a desagradar El Señor se vaya a molestar No, no, no Nosotros tenemos que entender Para servir en el mundo de Dios Él quiere vernos Que lo hacemos De propia voluntad En libertad Por nuestro propio deseo Dios quiere ver un pueblo libre Por eso es terrible ¿Ve? ¿No? Tratar al pueblo de convencerlo Que mira Por si acaso Aquí hay un pastor Que tiene que tenerle miedo Aquí hay un diácono Aquí hay esto No Y de esa manera Se le quita al pueblo El pueblo puede hacer Todo lo bueno Pero si lo hace Con temor Con miedo al hombre Nada de lo que hace Cuenta Si lo hace Nada más Porque lo tiene que hacer No cuenta Entonces Como le dije Solo son dos cosas En las que usted puede operar Dos cosas posibles Pero solo una En la una opera Pero hay dos Una es que usted hace las cosas Porque sabe que lo tiene que hacer Sabe porque que lo debe hacer Y si tengo que hacer esto Y debo de hacer esto La otra es Que usted lo quiera hacer Son dos cosas Y así vive el mundo Entonces mucha gente así afronta A veces su trabajo lo hace Porque lo tiene que hacer No es porque les gusta Lo tienen que hacer Pero si les gustara Sería otro mundo para ellos ¿Se da cuenta? Porque que tremendo Oye mi trabajo Pero si les gustara No sería trabajo Oye voy a divertir Y me voy a pues hacer Aquello que me gusta Y todavía al final Voy a cobrar Que tremendo ¿No? Entonces Ese mismo espíritu Lo traemos al mundo Del cristianismo Entonces nada más Uy tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Por eso cuando la gente Ya a hora de salida del trabajo La gente Ah que bien ¿Se da cuenta? Pero es diferente Cuando le gusta Uy tengo que salir De trabajo Bueno 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 Está bien está bien Mañana continuaré ¿Cierto? Pero uh Hora de salida Que bien Llega viernes Cuando empieza el lunes Uy otra vez A trabajar ¿No? Esas son las actitudes Que están allá afuera Pero nosotros venimos Y las mismas actitudes Uy otra vez Fin de semana Reuniones ¿No es cierto? Uy tenemos que ir al culto Otra vez ¿No es cierto? Así nada va a cosechar El ser humano Así nada va a cosechar Usted tiene que trabajar Para sincerarse Que si va a hacer algo Hágalo Para que saque los beneficios Cuando usted va a hacer Un negocio Usted no dice Uy va a hacer un negocio Va a hacer una venta Usted no dice Uy tener que hacer algo Va a perder otra vez No usted dice Uy se prepara Porque usted sabe Que mínimo quiere ganar Para empezar no va a perder ¿Se da cuenta? Uy tener que perder otra vez Pero cuando nosotros Hacemos las cosas Solo porque lo debemos hacer Y porque no lo No lo No nos gusta hacerlo Cuando lo hacemos solamente Porque lo tenemos que hacer Es lo mismo Que uno dice Ir al culto otra vez Para desagradar a Dios Y que al fin me rechace Voy al culto Pero al final Él me va a rechazar Es lo mismo Que hacer las cosas De esa manera Porque así va a pasar Pero mucha gente Lo hace así Porque no sabe No entiende Las claves De la palabra de Dios Por el otro mostrame Fuimos a ir allá A mirar como el templo Fue edificado Y cuando el templo Fue edificado Dijo que aquí Aquí no se obliga a nadie Todo el material Para el templo Lo tiene el pueblo El material Para el templo No descendió del cielo Solo del cielo Descendió El entendimiento De como debería hacerse La instrucción De como debería hacerse El diseño De como debería hacerse Las medidas De como debería hacerse Pero el material Para hacerse El diseño celestial Lo tenía cada creyente Cada creyente Del primer éxodo Cada creyente Del profeta Del primer éxodo Eso es simplemente La profecía Que el material Para ese templo Ya está en cada creyente Pero no van a ser obligados Usted puede tener Grandes dones Pero ¿Cuánto quiere Poner sus dones Al servicio de la fe? ¿Cuánto quiere poner Sus dones para hacer Un gran testimonio? Para ser un hijo de Dios Aleluya Eso va a depender De cuán dadivoso Sea su corazón Para con el reino De Dios Todo El énfasis De estas cosas Lo centraron En economía Eso está bien Si usted también Quiere hacer la devoción Es cosa suya Es cosa mía Porque yo soy El que decido Cómo trabajar Con mi economía Eso está bien Pero no es Específicamente Porque el mundo Da dinero Y ya a veces Con eso quiere Aliviar su conciencia Pero el dinero No es material Para el templo El dinero puede ser Material para hacer Un templo natural Y reunirnos Y eso es Nada más cosas Secundarias Que no determinan Nada a la fe Porque el dinero También puede traer Un lugar Tal vez una cocina Tal vez un compañerismo Tal vez Tantas cosas naturales Pero eso no determina Nada La realidad De nuestra relación Con Dios Puede que ayude Depende la actitud En la real En el real material Del templo Y el real material Del templo Todo está dentro De usted Es como usted Administra El mundo De su fe De su entendimiento De su gozo De su actitud De sus propósitos De sus objetivos De sus planes De su visión De sus anhelos Todo eso depende Como usted lo administra Ahora si su corazón Se enciende Para ser Grandadivoso Para el pueblo De Dios Oh hermano Encontraremos a usted Día y noche Luchando Y definitivamente Cuando usted Quiere hacer algo Por Dios Automáticamente Tiene que entender Que eso no va a ser Nada mágico No queremos nada Regalado Sino va a ser Continua práctica Por eso Cuando el corazón Se llena De gran ardor Por agradar a Dios En los que se llena Eso Si vamos a decir Se llenen un músico En un cantante Usted lo va a ver a ellos Trabajando arduamente Pero ¿Por qué? Porque hay algo adentro ¿Ve? Hacer algo para Dios Y no lo querrán hacer De una manera simple Sencilla Lo quieren hacer Cada día mejor Entonces trabajarán Por ello No porque alguien Lo diga ¿Se da cuenta? Entonces es igual En cada creyente Hermano yo no tengo Ese don Yo no tengo ese don Siempre tenemos Siempre A cada uno Dios nos dio algo Para hacer A cada uno Dios nos dio algo Pero depende Cuando adivoso Seamos Para aportar Al avivamiento Del creyente Del pueblo de Dios Con la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Entonces ese templo Ese material Fue disponible Tanto que sobró Por eso cuando yo leo Cada vez que leo Esa verdad Digo Dios mío Tal vez la realidad Puede decir una cosa Pero la Biblia Dice la verdad Eso significa Que nada más Que si logramos Nosotros soltar La gente en libertad Piénselo Moisés Pero Señor Si no les ponemos Algo fijo Y si no vamos No hacemos diáconos O un sistema económico Como la SONAD Como el sistema Que cobra impuestos Aquí de los políticos No van a cumplir No van a pagar Si no los controlamos ¿Y cómo haremos el templo? No Dales libertad Que no Que no Que no se obligue Si vamos a hacer el templo Tiene que ser Porque ellos proponen En su corazón ¿Se da cuenta? Cada actitud suya Usted rápido lo examina Y dice ¿Cuánto beneficia A mis hermanos Lo que yo voy a hacer hoy? La forma ¿Cuánto beneficia Al pueblo de Dios? Usted lo examina Y usted decide De hecho Usted puede Eso no se puede fingir Y usted se puede justificar Para hacer estas cosas Pero simplemente Justifique Si usted se engaña A usted Simplemente Sea sincero Y diga la verdad Que todavía soy un egoísta Con el testimonio Con el ánimo Con la fe Sea sincero Y cuando usted es sincero Soy un egoísta Un egocentrista Solo pienso en mí No me importa la fe Entonces usted se presenta A Dios y le dice Esto soy Señor Y ya sé Entre tú y yo Ya sabemos Que eso no entra allá Ya sé que si me quedo Con esta actitud Simplemente estoy fuera No importa Cuál religioso sea Pero soy egoísta En cuanto al avivamiento Del pueblo de Dios En cuanto a la fe ¿No? Y cuando usted Se es sincera De esa manera Pues hay grandes Posibilidades de cambio Porque una confesión sincera Es muy buena Para el alma ¿No? Dijo el profeta Aleluya Entonces yo diría Muy bien hijo Que bien Pero la pregunta sería ¿No? ¿Te complace eso? ¿O quieres un cambito? Porque yo lo puedo hacer Si tú quieres Pero tampoco No lo haré Si tú no lo deseas ¿Se da cuenta? Y a veces dirá Bueno Si no estás convencido Esta vez Regresa a la próxima Porque al fin y al cabo Dios no está apurado Él vive en la eternidad Para Él el tiempo es nada El problema es que el tiempo Está pasando para nosotros Los días están pasando Para nosotros Y muchas veces Estamos esperando Que lleguen los años malos En los cuales no hay acontentamiento Ahí si querramos servir a Dios No Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Aleluya Da lo mejor de tu vida Lo mejor de tu ánimo Lo mejor de tu actitud Lo mejor de tu fe Aleluya Lo mejor de tu fuerza Esta es la hora Más gloriosa Más sublime Un mañana Bueno Si hay un mañana Haremos las cosas mejor Pero hoy hagamos de todo corazón Y si hay mañana Si hay un mañana Examinaremos Como científicos espirituales Para ver como mejorar Pero no esperamos un mañana Hoy queremos entrar en acción Cuando los israelitas Del primer éxodo Esperaron mañana para ir Mañana dijo Ya no Ya no Era ayer No queremos que se nos diga Eso nosotros Era ayer No, no, no Y es que No miramos el mañana Siempre el presente Entonces vemos esas cosas Eso nos anima grandemente Solamente que se vuelvan De divos Cada hermano Cada creyente Que tenga un don Pulelo hermano Diga Este pequeño don Este pequeño don Que tengo señor Lo voy a pulir De tal manera Le voy a quitar Toda la escoria Le voy a quitar Todas estas cosas Puede que sea Tal vez Una vara Algo Voy a quitar Estas partes malas Que no valen Y todo por el estilo Lo voy a cortar bien Y lo voy a dejar Y tal vez lo voy a lajear Lo voy a barnizar Y al mirarlo Ya no va a aparecer Una vara común Y toda sucia No, no, no Así Cada cosa que usted tenga Púlalo cada día Con la palabra del señor Entonces Oh que tremendo Y es tan glorioso Porque es tan voluntario Es la novia que él quiere Entonces cuando nosotros Encontramos aquí En el libro de Génesis Es aquí donde el profeta Toca esta escritura Específicamente Para hablar de carácter Y conectándolo Con el mensaje Del séptimo ángel Entonces cuando nosotros Leímos estas escrituras Aquí Nos damos cuenta Que Abraham Ve mostrando Que es algo muy importante Para él Abraham Tipificando a Dios Algo muy importante Para Dios Que no lo podía confiar A cualquiera Que por su elección Lo confió a este Eliezer Eliezer Un gentil Uno con siete letras Un damaseno Si A ese le confía Algo sagrado Traer su novia Para su hijo Para mostrar Eso es para mostrar Que el Mesías Aquella promesa Tan grande para Israel El Mesías Un día tendría Su novia Cualquier realista Lo sabe Pero esa novia Se debe atraer A escena Por un profeta Gentil Si Entonces dice Pero muy bien Te voy a jurar Mientras traerás Ahora si Pero mira las indicaciones La clase de mujer Que quiero Para mi hijo No una cananea Para empezar No una cananea Se da cuenta Tiene que ser Del linaje de él Por eso no va a ser Una que no sea Del sistema humano Porque el sistema humano No es el sistema Que tiene que ver con Dios Jesús cuando se encontró Con Nicodemo Será maestro de Israel Pero si no naces Sigues fuera de mi reino Tiene que ser De mi familia Y la familia de Dios Solamente es por nuevo nacimiento Fuera del nuevo nacimiento No entrará De igual reino de Dios Fuera del nuevo nacimiento Nicodemo estás fuera Aunque seas maestro de Israel Fuera del nuevo nacimiento Aunque seas predicador Aunque seas evangelista Apóstol, profeta Aunque hagas milagros Señales y prodigios Fuera de ese real Nuevo nacimiento No puedes ser De la familia Del real Abraham Aleluya Entonces Debería interesar Ese tan solo hecho Debería interesarnos Contundentemente El tema del nuevo nacimiento Ese tan solo hecho ¿Ve? Por eso le digo Cuando uno mira Un pequeño punto Se abre por todo El resto de la Biblia Debería interesarnos Contundentemente Pero bueno No vamos a entrar ahí hoy Vamos a mirar Cómo es que El requerimiento De Abraham Para él es ser Dije No vas a tomar De ninguna de los cananeos Irás a mi tierra A mi parentela Tomará mujer Para mi hijo Isaac Yo habito en medio de ellos No, no Esa no Por eso nosotros Somos llamados A no seguir el ejemplo De bautistas De metodistas De ninguna religión A nuestro alrededor Tenemos que ir allá A la familia ¿Cuál era la familia A la que realmente Tuvieron un abonacimiento? La iglesia apostólica Ahí De esa tomará Será una iglesia Será una De la familia De Abraham De allá Donde empezó Mi trato con Dios Entonces Este diálogo Es tan importante Que el criado Este Eliezer Dice Quizás la mujer No querrá venir En pos de mí A esta tierra ¿Se da cuenta? Una de las cosas Que Eliezer entiende Y si ella no quiere venir Hoy día Dice el predicador Hoy dice el creyente No te preocupes Yo le digo Que lo entrego Al infierno Si no quiere hacer algo Como un predicador Hablando Que el profeta Va a venir a predicar ¿No? En una carpa Y tratando De sacar la cita Del profeta Y distorsionando Y todas las cosas ¿Ve? Y tratando De convencer A su gente Una serie de prédicas Que todavía no se ha cumplido Que el profeta Va a venir a predicar En una carpa Y bueno Cuando termina Sus sermones Luego le dice A su gente Si usted No puede creer Que el profeta Va a volver a predicar En una carpa Entonces significa Que el profeta Es un falso profeta Con eso usted diría Que el profeta Es un falso profeta La otra salida Es que usted diga Que se va a venir A predicar en una carpa Y escoja ¿Qué va a decir? ¿Se atrevería A llamar al profeta Falso profeta? ¿O dirá amén Que va a regresar a predicar? Tiene las dos cosas Para escoger Así se le presenta Entonces ¿Qué es? Buscar la situación De encorralarlos Para obligarlos ¿Se da cuenta? Para obligarlos Pero esa no es La actitud Eliezer entiende No es así Eliezer entiende Primero para yo Tratar con esa mujer Primero Abraham Tú sabrás Tú sabrás Sabrán Que yo no la voy a obligar A esa mujer Primero tú no sabrás Que no la voy a obligar ¿Se da cuenta Que este Eliezer Cómo empieza a darnos La Biblia Estos datos Para entender Cómo tratar Con el pueblo de Dios Por eso cuando nos juntamos O algo nos comprometemos Nos reunimos Nos comprometemos con Dios Nos juntamos En compañerismo Rápidamente debemos Nosotros establecer Esas cosas Verás hermano Tú no me vas a obligar Que yo predique Yo te voy a decir ¿Por qué predico? Porque veo Tu interés Veo tu Tu deseo de cambio Veo eso Eso nada más Me anima Porque tú quieres Sacra la radio Pero fuera de eso Tú no vas a poder Obligarme A mí Sabemos que después Yo traicione Mi objetivo Y solamente me gusta Tener un sistema Humano y temporal Que temporalmente Hay porque me va bien En lo natural Pero eso va a terminar ¿Y para qué aferrarme A esas cosas? Si bien, bien pues Y si no hay nada Igual ¿Sí? Pero eso va a terminar Si aquella o no Ella va a terminar ¿Sí? Y usted igual Debe decir Mire hermano Tal vez yo vengo Por aquí Porque tal vez Escuche una predicación Porque veo Que el énfasis Es algo Me ayuda a mi alma Pero el día Que yo vea Que usted se desvía O se pone débil O se detiene Y no avanza Yo no tengo Ningún compromiso Cuando esté fuera de eso Amén Porque esa es la clave Esa debe ser La relación Que nos mantiene En compañerismo Permítame mostrar eso Una de las cosas Por eso que Cuando hay un carácter Verdadero Del predicador Y de su pueblo Hermanos La condición No es Atarnos A nada humano Sino lo que nos ata Y lo que nos une Será lo que viene De Dios Fuera de eso Es falta de carácter Fuera de eso Es que la gente Comprometiéndose Con un sistema humano Fuera de eso Es triste la condición Y no es correcto Permítame mostrar Cuando es Dios En escena Cuando es el Espíritu Santo En escena Miremos aquí El libro de Josué El libro de Josué Capítulo 1 Dice El libro de Josué Recuerden Que había dos tribus Y media Que le dijeron A Moisés Nos queremos entrar A heredar Ahí en la tierra Moisés le dijo Está bien Pero con una condición Pelearán por sus hermanos Está bien Dijeron Vamos y peleamos Pero Moisés murió Ahora se quedó Josué Entonces Josué Recordando ese trato Que había hecho Moisés Con estas dos tribus Y media Josué Dice El versículo 12 Josué 1 También habló Josué A los rubenitas A los gaditas Y a la media tribu De Manasés Diciendo A estas dos tribus Acordaos de la palabra Que Moisés Siervo de Jehová Os mandó Diciendo Jehová vuestro Dios Os ha dado reposo Y os ha dado esta tierra Vuestra mujer Y vuestros niños Y vuestros ganados Quedarán aquí en la tierra Que Moisés Os ha dado De este lado del Jordán Mas vosotros Todos los valientes Y fuertes Pasaréis armados Delante de vuestros hermanos Y los ayudareis Porque ese era el trato Hasta tanto Que Jehová Haya dado reposo A vuestros hermanos Como vosotros Y que ellos también Posean la tierra Que Jehová Vuestro Dios les da Después volveréis Vosotros a la tierra De vuestra herencia La cual Moisés Siervo de Jehová Os ha dado En este lado del Jordán Hacia Donde nace el sol Y entraréis En posición de ella Entonces Josué Dice muy bien Josué está asumiendo El cargo Ya murió Moisés Ahora viene Vamos a decir El predicador Murió Ahora viene El nuevo predicador Ahora ¿Cómo es su encuentro Con ellos? El predicador Muy bien dice Vamos a hacer esto Dios me ha comisionado Y todo por eso Ahora si dice También hay un pacto De ustedes con Moisés Dices que les recuerda Mire la respuesta De esta gente Por eso cuando Dios está Son gente con carácter Son gente Por eso hermano Cada creyente Si usted quiere Que Dios trate con usted Primero Uno de los requisitos Es carácter Fuera de carácter Y uno tratará Como dijo el profeta Ni cinco centavos De tiempo Cuando no hay carácter Pero cuando hay carácter Dios admira eso Y siempre tratará Con la gente Y cuando hay un carácter ¿Cuál es la relación Entre el predicador Y el pueblo? El predicador Ya Ellos solamente Ya tienen Tienen el mensaje Del profeta El profeta ya se fue Por eso el tiempo De Josué con la gente Es igual a nuestro tiempo Pero ahora viene Josué el predicador El tiempo del Espíritu Santo Y Josué le dice Muy bien Ahora yo tengo el mando Ahora yo tengo el control Ahora yo voy a avanzar allá ¿No? Pero Dice Las cosas Empieza a estudiar En la palabra de Dios Y empieza a hallar En el mensaje de Moisés Cómo debería hacerlo Y luego empieza a hallar Este plan Este trato de Moisés Con estas dos tribus Entonces le dice Ustedes tienen que cumplir eso Sus mujeres Sus hijos Se quedarán acá Sus ganados Pero ustedes Todos los hombres de guerra Todos los jóvenes Todos A mí no me venga Que yo voy Que no voy Todos van a ir allá Entonces No es que ya se murió Moisés Y el trato se quiebra Aquí vamos a hacer eso Dice el versículo 16 Entonces respondieron a José Diciendo Nosotros haremos Todas las cosas Que nos has mandado También haremos eso E iremos a donde quiera Que nos mandes Mire que clase de pueblo Así hermano Por eso hermano Cualquier creyente Así debe ser nosotros Hermano Lo que usted diga Mientras usted ame a Dios Lo que quiera Mi casa será su casa Lo que pueda Compartirá con usted Lo que sea Pero vaya Dios No venga conmigo Debe ser esa decisión Observe Le dijeron Haremos Todas las cosas Que has mandado E iremos Donde quiera Que nos mandes De la manera Que obedecimos a Moisés En todas las cosas Así te obedeceremos a ti Ah que bien Pero cuando hay carácter Pero solamente Que Jehová Tu Dios esté contigo Como estuvo con Moisés ¿Qué quieres? ¿Se da cuenta? Que Dios Entre Dios y tú Hay a tal unidad Así como fue con Moisés Y cuando nosotros miramos Por eso cuando hablamos De carácter Por eso vimos a Eliezer Porque Eliezer Eres tipo del mensajero Ahora mire el carácter Del mensajero Mire cuando conversa Cuando conversa Eliezer con Abraham Le dice Mira Abraham Yo voy allá Pero una cosa Queda claro No puedo ir Obligar a nadie Que venga aquí ¿Entiendes eso? Si mire lo que quiera Claro para este Damasceno Eliezer Que no debe Él no iba a trabajar Obligando a la gente Ah no me respetan Te voy a recitar Para que me pueda Para que me respeto Toma el día Y me saque respeto ¿Se da cuenta? No buscando Las escrituras Para sí mismo Si no Nos damos cuenta Aquí Dice Haremos lo que tú digas Pero una cosa Que yo esté contigo Como tú Lo mismo debemos Buscar nosotros Lo mismo No podemos nosotros ¿Sabe qué hermano? Yo vengo aquí Pero no vayas a pensar Hermano Que tú eres ya Yo soy tu propiedad Si No vayas a pensar Que yo ya me casé Con la iglesia O ya me casé contigo Como algunos dicen Que el pastor Es el esposo Que blasfemia Que se mueve en la tierra Y la gente lo tolera Y nadie dice nada Porque no tienen El carácter De decir Porque ven Que la mentira Del diablo Corre Y agachan la cabeza Porque son gente Falta de carácter Yo estaba en un culto Una vez En una reunión Y el predicador Empezó a predicar Un día de enseñanza Empezó a predicar Y a mostrar Y a tomar A tomar ciertas Ciertas escrituras Como Cristo En misterio revelado Quédese a su lado De su pastor Cuando hay problema Quédese a su lado De su pastor Y quédese a su lado De su pastor Aunque el pastor Terrado Quédese a su lado De su pastor Aunque el pastor Sea un tonto Quédese al lado De su pastor Usted nunca se separe De su pastor Porque si se separa Del pastor Usted se separó De Dios Y presentando Mira Josué Nunca se separó De su pastor Siempre seguía A su pastor Y le enseñó De tal manera Pues no Que estaba tan contento Porque todo el mundo Amén Yo estaba ahí Pues no podía Interrumpir el culto Pero de pronto Se le ocurre preguntar Y dice Muy bien ¿Está claro? ¿Alguna pregunta Respecto a esto? Oh gracias hermano Le dije Yo tengo una Cuando usted dice Quédese al lado Pastor Aunque esté errado Explique eso Se refiere A que tal vez Habla una palabra Por otra O se equivoca En ciertas cosas O tal vez Se tropieza O hace caer La cuchara En la comida Por ahí De ese tipo De errores O me está hablando Errado en doctrina Aunque esté errado En doctrina Porque si me dice Errado en doctrina Aquí la Biblia dice Que si el guía Es ciego Todos al hoyo Explique bien Lo que usted está diciendo Ah no, no Bueno Cambiemos de tema En doctrina No, no No estamos hablando Mejor cambiemos de tema Si le fue todo su gozo Se da cuenta De establecer Al hombre en escena La gente usa Por eso yo sé Hermanos Hemos pasado esas cosas La gente usa la escritura Para acorralarlo a usted Para tenerlo prisionero Pero sabe que Nosotros vamos a usar la escritura Para que sea libre Y cada día más libre Sé muchas de esas cosas Como lo usan Algunos dicen El profeta dice Quédese a su lado Desde su pastor Aunque esté errado El profeta dice Son grandes mentirosos Como una hermana dijo Hermano ¿Dónde está la cita Que el profeta dice eso? Es decir Un profeta va a venir A decirnos Quédate con la mentira Quédate con el error Tendría que ser el diablo Pues ¿Cómo un profeta Va a venir A hacer un tremendo mensaje Un tremendo trabajo Para luego decirme Quédate en Babilonia Quédate en el error Quédate con la mentira Quédate con tu pastora Que esté errado Me está mandando al infierno Al hoyo No digo Para empezar No necesito ni leer Ni siquiera necesitaría Leer el mensaje Si conozco la Biblia Ya sé que un profeta Es imposible que hable así ¿Se da cuenta? Miramos esas cosas Por eso vemos Como esas cosas toman lugar Es como un predicador ¿No? El que inventó Que bueno Él hizo correr Que Jesús Solo fue Dios Tres años y medio ¿Eh? Él dice Le preguntan ¿No? Él dice Voy a hablar Le preguntan Un predicador ¿Puede predicar Cuando él ha estado casado Se divorció Y vuelto? Bueno Viene el mensaje Y pues su esposa Está viva todavía ¿Puede él predicar? Bueno dice Esto Esto que voy a responder Es un poco problemático Porque hay una cita Del profeta Que dice Que solamente Debe tener una sola esposa Que aún Si ya tuvo una Por ahí Otra por ahí No lo puede ser Él sabe que el profeta Dice eso Pero dice Por cuanto haya esa cita Va a ser un problema ¿Por qué? Dice Porque yo fui A él Al profeta Y yo le pregunté Al profeta Le pregunté Porque dice Yo también creía Que no puede predicar Cuando fui Le pregunté al profeta ¿No? Que de Timoteo Que dice Que debería La carta De Pablo A Timoteo Que dice Que debería Tener una sola esposa Dice Si Pero Fulano De tal Le dice El profeta Dios perdona Todo Si no te perdona Eso Entonces ¿Qué te va a perdonar? ¿De qué te va a perdonar? Dios perdona Todo Si pero Hermano Braja Como Pablo Dijo Que deberías Ser marido De una sola mujer ¿Por qué cree Que Pablo Dijo eso? A mi parecer Yo pienso Que lo dijo Por la poligamia Porque Porque No sé Si tendría Dos mujeres No se pondría De acuerdo Entre ellas Y habría Problema Porque una mujer Tal vez No estaba De acuerdo Con la otra Y de esa manera No estaría bueno Para el predicador Que sus mujeres No estén de acuerdo Tal vez Pablo Habló por eso El profeta Me respondió Así Ustedes A veces Que profeta Se lo habrá Respondido Así A quien Braído Menos El hermano Braja Él no habla así Porque tenemos Su mensaje Pero que es La gente buscando Hacer esas cosas Para encorralar La gente ahí Para atraparlos Pero estamos hablando De una de las cosas Que debe tomar lugar En nosotros Cuando hay carácter Debe haber libertad ¿Por qué? Porque el ser humano No ha sido creado Para ser esclavo El ser humano No ha sido creado Para ser prisionero No ha sido creado Para ser súdito De su prójimo No hay Biblia Dios creó Dijo Crearé A mi imagen En semejanza Para que señore Para que reine Para que domine Punto Pero el ser El hombre Bajo la influencia De Satanás Toma la escritura Para atarlo a usted Yo me acuerdo Cuando me llamaron A una reunión Unos predicadores Me dijeron Mira Tú tienes que Rechazar esta doctrina Porque bueno El hermano Abraham Se equivocó En ciertas cosas Y todo por el estilo Muéstrame En que se equivocó El bautismo No Muéstrame En esto Bueno dice En todo caso Tú tienes que obedecer La Biblia dice Obedecer a vuestros pastores Si Tú no crees en pastores Pues ahí está escrito Yo creo Y la Biblia dice Obedecer Y tú tienes que sujetarlo Nosotros somos pastores O no crees la Biblia A ver dime ¿Por qué no nos obedecerías Si nosotros decimos Porque Si algo Dios quiere hacer contigo Nos tendría que revelar A nosotros ¿Por qué crees Que la Biblia dice Obedecer a vuestros pastores Significa que los pastores Tienen que estar dándote órdenes Y tú tienes que estar Obedeciendo O no crees la Biblia ¿No? Así me la interpretaron Y yo digo No podía decir No, eso es mentira No, la Biblia está ahí Y se la interpretaron ahí ¿No? Cuando justo Vino a mí Exactamente lo que le estoy leyendo Dije ¿Está bien? Está bien Yo creo Yo creo que Que Dios nos provee dones Para ayudarnos Para guiarnos Y debemos Reconocer eso Y caminar en poder Entonces Haznos caso Porque nosotros Dios no nos ha revelado Para ti estas cosas Nosotros somos los pastores Muy bien le digo Yo haré lo que ustedes digan Donde ustedes me manden Yo iré Siempre y cuando Dios esté con ustedes Como estuvo Con aquellos apóstoles De la Biblia Con aquellos Que fueron la iglesia Original en la Biblia Haré Lo que ustedes digan Pero si yo está con nosotros Pues entonces ¿Qué de esto? ¿Qué de este tema? ¿Y qué de este tema? ¿Y qué de este? No pero son solo pequeñas cosas ¿Y qué de este? ¿Y qué de este? ¿Y qué de este? ¿Se da cuenta? ¿Qué es? La gente usa escrituras Para atar Para impedir Por eso la gran causa De la desgracia De que el pueblo de Dios No despegue Es porque no se le dio libertad Es tan poderoso Esta actitud Es tan poderoso Esta realidad Porque así Dios obra Donde esté el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Dios siempre obra Y se mueve en libertad Cuando usted está atado Y tiene miedo Y no hace algo Porque el pastor dice Porque la iglesia dice Porque fulano dice Si usted dentro de usted Todavía considera Y actúa Temiendo lo que el hombre dice Imposible que Dios Trate con usted Porque Dios no trata En medio del miedo Dios no trata En medio del temor Como el profético La maldición más grande Que el diablo ha colocado En la iglesia Es el miedo Es el temor Al hombre Por eso cuando Jesús vino Encontró eso Y dijo Les enseñaré A quien debéis temer No al hombre Pero a quien debéis temer Nada más Es terrible esas cosas Y Dios no se mueve Fuera de la libertad Pero cuando hay libertad Entonces ahí es donde Dios se mueve Fuera de eso Dios no se mueve Entonces es tremendo Cuando nosotros miramos Estas cosas Como es que debería Entenderse Que para que Dios se mueva Para que el pueblo de Dios Puede entrar en victoria Ellos tienen que moverse En libertad Ellos deben hacer las cosas Porque lo quieren hacer Se da cuenta Que Dios no pudo cambiar A Jacob Dios quería cambiarlo Pero nunca lo cambió Mientras Jacob No deseó un cambio Jacob quería engañar Dios le dejó que engañe Pero un día Cuando Jacob entró En desesperación Y fue el Señor Dime cuál es el problema Esaú Acábalo Fuera De escena Sácalo No le dijo No puedo Pero por qué Señor Cuál es el problema Es que el problema Eres tú Pero cómo Por qué Porque yo soy el problema Hablemos Le dice muy bien Empecemos Empecemos ¿Por qué ¿Por qué crees Que eso es el problema? Empecemos Muy bien ¿Cómo te llamas? Empecemos A ver ¿Cómo te llamas? Empecemos ahí No pero ¿Qué tiene que ver? Bueno entonces Sigue ahí Pero como veía La muerte viniendo Entonces entró Desesperación Déjame Le dijo Ya me voy No No te dejaré Porque sabía Que la muerte Está ahí Mientras él No veía eso No encontró Desesperación ¿Se da cuenta? Por eso la gente Piensa que sí Que algún día Y están todos pasivos No entran en decisión Y le dijo Pero entonces Pero entonces Dime tu nombre pues Dime tu nombre A ver empecemos Tú dices que no eres el problema A ver dime tu nombre ¿Cómo te llamas? Mentiroso ¿Ves? A ver dime Si la mentira No es un problema ¿Ah? Engañador ¿Es problema O no es problema eso? Tú dices que no eres el problema A ver dime ¿Cómo te llamas? ¿Se da cuenta? Cuando él entendió Que era el problema Entonces recién Que hizo un cambio Y cuando quiso un cambio Dios le tenía listo Ahí el nombre de Israel La naturaleza de Israel Cuando uno lee Esa parte de la Biblia Bueno Entonces uno dice Vamos a dar buenas noticias A los hermanos Dios tiene listo Un nuevo nombre para usted Si usted quiere Tal vez eso De miedoso De cobarde Cualquier situación Dios tiene listo Si usted lo quiere Dios ahí lo tenía Todo el tiempo Año tras año Ahí guardado Si esto es para Jacob Para Israel Para Jacob Pero No lo quiere No lo busca No lo desea No lo necesita Solo me busca Cuando quiere nada más Que lo ayude En ciertas cosas Pero cuando Cuando entendió Señor me va a matar Sácalo Dijo no puedo Porque no es el problema Entonces ¿Quién es? Tú No yo no sé el problema A ver explícame ¿Cuándo es el problema? Muy bien empecemos ¿Cómo te llamas? Uy no quería responder Porque sabía Pero cuando se atrevió Entonces ¿Se da cuenta? Hubo un cambio Entonces uno mira Oh hermano Si hay un cambio Para usted El problema es que Nos aferramos A lo que nos puso mamá Papá A lo que el hombre El mundo nos llama Nos aferramos a eso No, no Ya no deje que eso Corra en usted Entonces Nos encontramos Cuán importante es La libertad Que se establezca Es tan poderoso hermano Que detiene al enemigo Podemos nosotros Nosotros ¿Ve? Otra vez por causa de algunos Podemos leerlo Cuando Cuando Leímos aquí en el libro de Jeremías Capítulo 34 Cuando Babilonia Estaba completamente Acabándolos Arrasándolos Y cuando van a Jeremías Jeremías le dice ¿Cuál es la solución Jeremías? Jeremías le dice Libertad ¿Cómo podíamos acabar Con el enemigo? Promulga libertad Para el pueblo Predicador ¿Cómo puede cambiar Su iglesia? Promulga libertad Deja de decir Estás casado con la iglesia Estás casado con el predicador Deja de atarlos Deja de hacer esclavos No te ensañes Sobre tu prójimo No te creas más Sobre tu hermano Presta atención A lo que Jesús dijo Vosotros todos Sois hermanos Nadie más que nadie ¿Se da cuenta? Esto es un problema terrible Babilonia los cercó A Jerusalén Los tenía hambrientos Los tenía matando Todos los días Hasta que al final El rey mismo Que tanto detestaba El profeta Pero al final Pues está bien Dijo el rey Este profeta Dime una salida En esta situación Tan terrible En esta desgracia Tan horrible En esta condición Tan mala En esta muerte Cabalgando Babilonia A punto de aniquilarnos Dime una salida Dame una receta ¿Qué nos ayudaría? ¿Qué quiere Dios? Mil sacrificios Mil bueyes Mil ovejas Dime ¿Qué quiere Dios? Porque vamos Dice todos los días Al templo Todos los días Oramos Ayunamos Y damos ofrendas No funciona Dime ¿Qué más podemos hacer? Entonces Le dijo Haz algo Y lo hizo Y luego dice aquí El verso 8 Para avanzar 34 8 Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Después que Sedequías Hizo pacto Con todo el pueblo En Jerusalén Para promulgarles ¿Qué? Libertad Libertad Para el pueblo Cuando hubo libertad Cuando el pueblo Estuvo en libertad ¿Qué? Oh hermano Entonces pudieron Traer a ese del templo ¿Se da cuenta? Pero cuando el pueblo No tiene No se le ha No se le ha No se le coloca Fuera de la libertad Fuera de la esclavitud Del ser humano Fuera del dominio humano Cuando no puede No puede entrar Al dominio de Dios Pero si Si el ser humano Queda libre De su prójimo Entonces quedará Atado a Dios Y cuando queda Atado a Dios Hermanos Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Entonces dice Para promulgar La libertad Que cada uno Dejase libre A su siervo Y a su sierva Hebreo y hebrea Si todo el problema Le dice Habría Había israelitas Esclavos Si dejan libres Que ninguno Usase a los judíos Sus hermanos Como siervos Y cuando oyeron Todos los príncipes Y todo el pueblo Que había Y todo el pueblo Que había Que había convenido En el pacto De dejar libre Cada uno A su siervo Y cada uno A su sierva Que ninguno Lo usase más Como siervos Obedecieron Y los dejaron Oh hermano Fue tan poderoso Que la persecución Y todo se detuvo Pero cuando se detuvo Y tal vez el rey De Babilonia Dijo Un momento Todo el deseo De aplastar Jerusalén Se acabó Todo el deseo De despedazar Y hacer pedazos A todo Jerusalén Se desactivó Y empezaron A retroceder Cuando empezaron A mirar Por sus ventanas Oye se van Están que arreglan Están que derrumban Sus grandes torres Que han hecho Están cargando Sus cosas Se van Oye arrancó Un carro Otro carro Se están yendo Se fueron Por lo tanto Ahora voy a volver Otra vez a mis esclavos Después de haberles Promulgado libertad Y ya se están yendo Entonces ¿Qué es? Verso 11 Pero después se arrepintieron E hicieron volver A los siervos Y a las siervas Que habían dejado libres Y los sujetaron Como siervos Y como siervas Cuando promulgaron libertad Que bien Cuando vieron Que todo les iba bien Ahora necesitamos siervos Entonces ¿Qué pasó? Vino entonces Pues palabra de Jehová A Jeremías diciendo Así dice Jehová Dios de Israel Yo hice pacto Con vuestros padres El día que los saqué De la tierra de Egipto De casa de servidumbre Diciendo Al cabo de siete días De siete años Dejará cada uno A su hermano hebreo Que fuere vendido Le servirá seis años Y lo enviará libre Pero vuestros padres No me oyeron Ni inclinaron su oído Se da cuenta Dios Dios diciendo Si va a haber esclavos No Promulgando un tiempo especial Para que haya libre Libertad Porque Dios sabía Que el diablo Iba a planificar esclavitud Pero dijo En el séptimo año Debe haber libertad Dios Eso está hablando Eso no solamente Está hablando de israelitas Dios está mostrando Que en el séptimo milenio Debe haber libertad ¿Se da cuenta? Seis mil años han pasado Por eso estamos entrando A ese séptimo milenio Que glorioso día Que nos tocó vivir Nos tocó vivir El año Donde la Biblia Decreta libertad Donde la Biblia Decreta Ya no hay esclavitud Podía haber Hasta el sexto año No era el plan de Dios Pero aún dijo Si hubiera gente Que deseaba Hacer a sus hermanos esclavos Pero solo funcionaba Hasta el sexto año Por eso cuando el sistema Religioso todavía Tiene que tener Y convencer a la gente Y bombardearlos Tú eres bautista Y tú eres bautista Y este es tu carnet De bautista Este es tu tarjeta De membresía De compañerismo Y tú eres bautista Y el otro Tú eres metodista Donde vayas Donde vayas Pero recuerda Eres bautista Donde vayas Eres metodista Donde vayas De tabernáculo Fulano de tal Del tabernáculo Fulano de tal Y les convencen Y los atan A un sistema humano Es para su mal Es para su fracaso Porque este es El séptimo año Aquí ya no funciona El sistema de esclavitud Simplemente es dar Cosas contra el aguijón Es aniquilarse uno mismo Porque las leyes De Dios Declaran libertad Aleluya Por eso es el fracaso Porque uno tiene que estudiar Porque las cosas están mal Cuando usted empieza a mirar Y le dice Le contratan tal vez Algún albañil Algo le dicen Ven acá mira No sé Yo veo que ahí Este Parte del techo Se está inclinando No sé por qué ¿Qué pasa? Entonces le empieza a examinar ¿Por qué? ¿Por qué se está inclinando? Tal vez empieza a mirar Arriba y se ha roto algo Allá empieza a ver Donde está el problema Y va a solucionarlo ¿Se da cuenta? Entonces lo mismo vemos Cuando nosotros venimos Vemos que el cristianismo Hoy no funciona Como la Biblia dice Que debería funcionar La iglesia apostólica Entonces empezamos a examinar ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que se está haciendo Para que tenga el cristianismo así? Porque algo tiene que Estarse haciendo No me va a decir Oye Oye por qué Por qué Jamás va a decir Oye ¿Por qué este Se ha prendido la luz sola? ¿Por qué ese poco Solo se instaló ahí? ¿Se da cuenta? ¿Y por qué las sillas Se han venido Todas ahí solitas Se han venido? ¿Y por qué Los pianos empezaron A tocar música solos? No Lo que sucede Es porque alguien Es el resultado De que alguien Está haciendo algo Y cuando encontramos Derrota Tibieza Mediocridad ¿No? Ir y tantas cosas Y a los creyentes Los encontramos Defensores de iglesia Y de predicadores En vez de defensores De la palabra de Dios Es que alguien Está haciendo para Eso Alguien está haciendo algo Para producir ese resultado Entonces cuando empezamos A examinar Y miramos ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo mismo que se hizo allá Y trajo esa consecuencia Cuando se trae esclavitud Cuando se coloca La gente bajo esclavitud Y se empieza a predicar Sermones para esclavizarlos Como sermones Tú estás casado Con la iglesia Tú estás unido Al predicador Y estás casado Con el predicador Y de por vida Y si Dios te trajo aquí Es porque aquí te predestinó Y porque el pastor Que te encontró Es porque Dios Lo predestinó a él Desde antes de la fundación Del mundo Lo predestinó para ti Y tú no debes oír a otro Porque es adulterio Tantas cosas Para atar la gente Cuando uno mira Pues es lo mismo Que hicieron aquí ¿Cuál sería el fin de eso? Babilonia Nos va a comer vivos Nos va a aplastar Va a romper las puertas De Jerusalén Los va a destrozar Jerusalén Debería ser Ve usted victoriosa Pero cuando se acercaron A Jeremías Jeremías le dijo ¿Cuál es el problema? Entonces Lo mismo que Yacer Cuando dijo Voy a traer una novia Y Yacer rápido Le dijo Verás Que ahí no va a haber obligación Verás que tiene que ser En libertad Verás que se va a respetar La voluntad de la muchacha Verás que si quiere venir O no quiere venir Eso va a tomarse en cuenta Libertad El entendimiento de libertad Tiene que ser claro Aleluya ¿Se da cuenta? Por eso que es tremendo Hermano Hay tremendos dones Muchos buenos predicadores Pero no se dejan infectar De estos espíritus Para esclavizar gente Oh tal vez lo consideran bonito Hoy No Que tremendo Tal vez tengo una iglesia grande Y no quisiera Que ya nunca quisiera Volver a una iglesia pequeña Por lo tanto Tengo que asegurarme Que toda esta gente Nunca se me escape Ah hermano Nosotros debemos vivir De tal manera Que hoy día bien Podemos predicar a miles Si mañana predicamos A cientos bien Si pasado predicamos A decenas bien Si después predicamos A unos tres, cuatro, cinco ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Porque queremos caminar En el plan de Dios Para nuestras vidas Y si bajo ese plan de Dios Tal vez nos permite Perder cosas en esta tierra Pues no es pérdida Es ganancia Jamás es pérdida En las cosas de Dios Pero el problema Es el egoísmo personal Que solamente pensamos En nosotros No estamos pensando En el bien de los demás No estamos pensando Que cada uno va a responder Por ellos Pero le engañamos No tienes que tener Un pastor Si no quien te va a presentar allá Son mentiras del infierno Que un pastor allá va a ir Señor Jesús Por si acaso Yo vengo representante De mis cincuenta creyentes En el cielo no existe eso No hay mediadores El sistema de mediadores Viene del infierno Y del infierno Y su receptor del infierno Fue Roma Roma Recepcioné esas cosas Y trajo a Aysena El sistema de mediadores Y la gente teniendo Si hermano Porque mi pastor Me va a presentar allá Como dijo uno Yo compro con de mal Ofrendar Y de mi alma Que se cargue el predicador De eso no me preocupo yo ¿De dónde has sacado eso? Tu muchacho Vas a saber más que el pastor El pastor dice eso ¿Qué me importa Que nadie sabe Más que la Biblia No es cuan viejo es usted No es cuan joven es usted Es cuanto le pone seriedad A la verdad De la palabra de Dios Aleluya Entonces Debe volverse hambriento Y sediento Por ver al pueblo vencedor Y para ello Simplemente hay cosas Que hacemos Que están impidiendo La victoria Entonces estamos Yendo a la palabra de Dios Para examinar ¿Por qué es mi reentro eso? Falta de carácter Y cuando hay falta de carácter No hay libertad ¿Acaso no leímos ayer Lo que el profeta dice? La gente ya no tiene libertad De decidir No, no Hermano Pero yo quisiera Yo quisiera escuchar Ese predicador Tú no puedes Hermano Yo quisiera hablar esto No puedes hablar Lo que tu pastor No habló tantas cosas Para tener los prisioneros Y la persona que acepta Ese tipo de prisión Simplemente es para su mal Es para su desgracia Es la condición terrible Y triste En la que el diablo Está trabajando Pero que glorioso Leer las buenas noticias De la palabra de Dios Cuando vemos Que ese templo Va a sobrar material Oh hermano Ya nada detendrá El mover Del pueblo de Dios Al son de la palabra de Dios En la libertad De la verdad Aleluya Triste por el diablo Que el mismo vaya a la Biblia Y vea Este es el séptimo año Seis mil años han pasado Cuéntalo diablo Desde la caída A Noé De Noé a Cristo De Cristo aquí Mira la fecha 2017 Estamos más allá Desde esos dos mil años Aleluya Por la Biblia leemos Hemos llegado A ese séptimo año Es el decreto De la Biblia Y es que en esta hora Hay que operar Con libertad Por eso Eliezer Entendió Que cuando el va a llamar La novia Dijo Habrá libertad Para ella Y Abraham le dijo Cierto Total libertad Que si ella no quisiere Pues ahí se acaba Mi juramento contigo El día Pero lo obligo No Muevo allá No No persuadirlo No rogarlo Tal vez no se convence Y a María Isaac Que lo convenza No, no, no No quiero una persuadida Si alguien no quiere Operar en libertad Ahí termina mi trato Contigo Eliezer Le digo Dios Mostrando Que está determinado Que el pueblo de Dios Se mueva en libertad No Es que el pueblo Oh la gente insulta A la novia ¿Se da cuenta? Pensando Pobrecitos No pueden operarse Un predicador Más bien Es el estorbo Que tienen Poner al predicador Como su gran jefe Es el gran estorbo Que tienen Porque el Espíritu Santo Quiere liderarlo a usted Y cuando soltamos Esas cosas Nos vemos Oh hermanos Los creyentes Moviéndose En esa libertad Responsables Sabiendo lo que deben hacer Lo que no deben hacer No siendo gente Que viene a dar quejas Siendo gente Que trae buenas nuevas Buenas noticias Aleluya Yo quiero traer Buenas noticias Para usted Usted quiere traer Buenas noticias Para mí Aleluya Oh bienaventurado Dice aquel hombre No Que anuncia Las buenas nuevas Yo quiero anunciar Buenas nuevas Y sé que es la palabra De Dios Entonces para qué Voy a contarle Mis cosas Y cuando usted Quiere lo mismo Que reunión esa Reunión de las buenas nuevas Aleluya Entonces los árboles Darán aplausos Dice delante de vosotros Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian Las buenas nuevas No como los diarios Que anuncian Todas las malas nuevas Todas las malas nuevas Todos los días Toda muerte Todo homicidio Todo robo Toda cosa rara Así tanta mala noticia Significa Que hay buenos canales Si Hay buenos diarios En algún lugar están Aleluya Entonces ellos quieren mirar Quieren poder ser tristes Miren esos diarios De malas nuevas ¿Quieres alegrarte un poco? Oh hermano Vosotros sois Epístola vivas Aleluya La ida de todos los hombres Aleluya Que cuando le escuchen La gente se vuelva hambriento Por una forma de vida Más alta Por deseos más elevados Que anhelen a mirar Y buscar las cosas de arriba Esa es la palabra de Dios Entonces Oh se da cuenta Con poderoso es la libertad Pero cuando se Ellos dijeron No vuelta Hay que tener esclavo Hermanos Ustedes yo no tengo Ningún esclavo A los mis trabajadores Yo les doy sus propinas Tal vez para sus pasajes Espere, espere El israelita En ustedes el alma Si ¿Se da cuenta? El real israelita En ustedes Es el alma Y usted tiene que vigilar La libertad Para su alma ¿Se da cuenta? Oh cuando usted Lo lleva a su alma A adorar a Dios A entrar en la palabra Su alma disfruta Conoceréis la verdad Y la verdad Os libertará ¿De quién está hablando? ¿Del cuerpo? La carne lucha Se pone rebelde El cuerpo sufre Ay se quiere molestar Y uno le dice triste Por ti rebelde Aleluya Porque ahora Ya no me importa Lo que sientas Lo que piensas Lo que creas Ahora Hay un absoluto Liderazgo Y ese es el de la palabra De Dios Aleluya Cuando ellos Promorgaron libertad Usted puede lo mismo El reino de Babilonia Se desechó para atrás Cuando usted promulga Libertad para su alma Y usted sabe Que le da libertad Su alma Ignorancia de la palabra Dios nos trae esclavitud De libertad a su alma Gran libertad ¿Y sabe qué? Todo el poder de Babilonia Hermano ¿Por qué me pasará Esto y esto y esto? La única explicación Es que en este día De libertad Usted está operando En esclavitud ¿Sí? Usted no acepta Esclavitud en esta hora No acepta ser esclavo De nada en esta hora No acepta ser súbdito De nada en esta hora Porque la esclavitud Atrae a Babilonia Atrae el poder del diablo Atrae la muerte No sea miedoso No sea prisionero De nada Nada del hombre Más que de Cristo Aleluya Entonces Pero cuando ellos No quisieron Dar libertad Oh hermano ¿Por qué entras A la palabra de Dios? Quiero libertad Para mi alma Y sé que no me lo dará La iglesia Sé que la libertad Para mi alma No viene a mí Por dejar de robar Por dejar de mentir Por dejar de embriagarme Eso no me trae libertad Por ir a una iglesia O por escuchar un predicador Eso no me trae libertad Pero hay una cosa Que me traerá libertad Si conozco la verdad Si permanezco en su palabra Seré su discípulo Y al ser su discípulo Conoceré la verdad Y la verdad Libertará mi alma Oh en esta hora Ame la libertad De su alma Ame la libertad De su alma Anele la libertad De su alma Opere por la libertad De su alma Esa es la medicina Eso Derrota a Satanás Porque el mundo Del Espíritu Santo Dios mueve Y donde Él se mueve Es porque hay libertad Y si usted quiere Que Él se mueve en usted Ponga en libertad Su alma No sea Simei El que maldice a David El que maldice al Rey El que no quiere libertad De sus esclavos Él no quiere que se le escapen El diablo Él no quiere libertad A sus presos Usted no es como el diablo Usted no es como Simei Usted no es como Esos esclavizadores Usted dígale a su alma Se libre Se libre Se libre Aleluya Llévelo Donde le deleita su alma Antes Usted iba Donde se deleitaba La carne Los deseos De los ojos La vanagloria De la vida Ahora muévase Donde su alma Haya libertad Aleluya Entonces El poder de Babilonia Se quiebra Se detiene Se echa para atrás Y usted cosechará La gran bendición Usted será bendecido Usted será beneficiado Porque usted agrada a Dios Dios le agrada La libertad Dios le agrada La libertad Disfruta la libertad Ama la libertad Quiere verlo Usted en libertad Para eso Él murió Para eso Él pagó el precio No No queremos Ver usted Ver gente Ver muchachos Que cuando se mueven En el mundo De los deseos De los ojos De los deseos De la carne Ellos le ponen ánimo Pero cuando se mueven En las cosas de Dios Se deprimen No, no Dios no quiere ver eso Y un verdadero hijo de Dios No quiere ver eso No, los hijos de Dios Caminan con un deseo Dios quiero libertad Para mi alma Quiero libertad Para mi hermano Para el alma De mis hermanos Ellos quieren ver A Dios en Sion Aleluya Esa es la realidad A la que la palabra De Dios Nos llame en esta hora Por eso hermanos No hay nada No hay realidad Más gloriosa Y sublime Que la palabra de Dios No vamos solamente A buscar cosas Para animarnos Para un poquito Ve usted A alentarnos Y para nada más Ve usted Consolarnos Verdades Verdades selladas Por el veredicto De la palabra de Dios Solamente atrévase A creerlo Ya experimentó Fuera de eso Cuantos años Ya ve el resultado Hay una nueva realidad Para usted Como había una nueva realidad Para Jacob Como había una nueva realidad Para Rab Como había una nueva realidad Para Abigail Como había una nueva realidad Para esos guerreros gentiles De David Como había una nueva realidad Para Rebeca Para Ruth Había una nueva realidad Mucho más sublime Mucho más gloriosa Otro mundo El otro extremo Lo hay para cada uno De nosotros Aleluya Y está en la palabra de Dios A eso nos reunimos Hambrientos Y una nueva realidad Porque si buscáramos Porque si buscáramos Solo las cosas Tienen un tiempo para volverse Camine Camine Buscando un mundo mejor No algún día Ahora Para usted Así queremos ver Esa es nuestra alegría Verlo a usted Encontrándose Con esa realidad De ese mundo mejor Aleluya Esa es nuestra alegría Esa es la palabra de Dios Podemos ver Esas cosas Mirar así Interesado Lo creemos Por eso entramos Que más falta A quitar Que más falta A traer a escena Que más falta A sacar fuera de escena Porque no me satisface esto No me satisface No importa el salario Que me den No me satisface Adentro hay algo Que dinero no lo satisface Adentro hay algo Que iglesia no lo satisface Adentro hay algo Que solo hay algo Que lo llena Aleluya La realidad Que la Biblia declara Por la que Cristo Pagó el precio Esa es la característica Y la actuar De cada creyente Por eso nos movemos Y ese es nuestro anhelo Dios Glorifica tu nombre En tu pueblo Oh dentro del creyente Nace un deseo No quiero ver Una Jerusalén arruinada No quiero ver Muros arruinados Ciudad destruida No quiero ver Al cananeo Teniendo éxito Y el pueblo De Dios aplastado No, no Lo que él planificó Un tiempo como Esmirna Un pueblo aplastado Donde haga crecer La maldad La duda La incredulidad La miseria En el pueblo de Dios No En esta hora Se levanta un pueblo Y le dice Fracasará con tu propósito Diablo Yo no te daré mi vida Para hacer crecer Tu simiente Para fertilizar Tu siembra No Porque tengo Hambre de libertad Tengo hambre De victoria Aleluya Cada vez Que Dios desciende Y se encuentra Con sus hijos Eso es Lo que nace En los creyentes Cuando se encontró Con David Ya no quería Perder batallas Tenía hambre De victoria Cuando se encontró Con los guerreros gentiles Ya no querían Perder sus batallas Tenían hambre De victoria Aleluya Cuando se encontró Con Gedeón Ya no quería Ser súbito Ya no quería huir Ya no quería ser esclavo Tenía hambre De victoria Aleluya Y Dios les dio La victoria Cuando llegó La carta En los días De estera Esas casas Tenían hambre De victoria Desfestejaban Se gozaban Porque llegó La noticia Pueden pelear Si decían Y queremos vencer Aleluya Lo mismo En esta hora Hermanos No importa Donde esté No importa La condición Que esté Solo Tenga hambre De victoria Solo tenga Hambre De victoria Y Dios Dios le gusta Ese tipo De actitud Dios desciende A ese tipo De actitud Dios se mueve Hacia ese tipo De actitud No, no Usted diga Yo no voy a colaborar Con ese amo esclavo Yo quiero la libertad De mi alma Yo sé Lo que a mi alma Le hace libre Ya caminé Con iglesia Iglesia no me llena Religión no me llena Hombres no me llena Sistema religioso No me llena Pero hay algo Que empieza a llenarme Hay algo Que empieza a aleitarme La palabra de Dios Aleluya Es el entendimiento Pero cuando hay falta De carácter Se acaba Toda esa ambición Oh hermano No importa Que esté Se en la mirna Pero quiero Yo no quiero Esta realidad Yo quiero la idea De eso El diablo No hubiese podido Tener éxito ¿Cuál fue el problema? Se resignaron No se resigne usted No se resigne No acepte nada Negativo No se resigne El diablo Perderá su poder Porque no le puede Obligar a usted Y a Dios Le gusta Gente Con carácter Para no resignarse Para querer pelear Para querer vencer Por aquellos Derechos Que Dios le ha dado Aleluya Entonces podemos ver Cuando dice La Biblia aquí Decía El versículo 14 Al cabo de 7 años Dejará cada uno A su hermano Hebreo Que le fuere vendido Le servirá 6 años Y lo enviará libre Oh hermano Estamos viviendo En ese tiempo Donde el real hebreo El real israelita Ya no debe ser esclavo Estamos Y eso Dios Ha decretado así Cuando usted se mueve Por ayudar su alma Cuando usted se mueve Lleno de amor Por esa alma Que Dios le dio Lo que no morirá Y dijo el profeta Usted le pone Tanto énfasis Y tanto gasto Para este cuerpo Que perecerá Y que hace Para su alma Que no perecerá Aleluya Porque tenemos algo Que Dios nos ha dado Y no perecerá Y cuando usted Le pone ese trabajo Para lo que no perecerá Y busca su libertad Oh hermano Dice pero en eso No oyeron En eso se les escapó En oír La determinación De Dios De libertad En este séptimo año Bajo el séptimo sello Aleluya Bajo el libro abierto ¿Por qué queremos Comer el libro? Para solamente Mantener Mantener los días De culto Y calmar Nada más Ve usted Como una Pequeña droga Y nada más Calmar La desesperación De las personas Queremos ver Un mundo Un mundo Diferente En cada creyente Queremos ver Un pueblo de Dios Como jamás Se ha visto Yo no quiero ver Lo que ya se vio No, no Yo no quiero ver Lo que se ha visto Porque así no está prometido Yo no quiero vivir Una vida cristiana Que se ha visto No quiero predicar Verdades que ya se han predicado Ve usted en el mundo religioso Quiero seguir, seguir el arca Que me lleva a atravesar el Jordán Porque quiero caminar Dijo por este camino Nunca habéis pasado No sabes cómo hacerlo Por eso no les hablaré De mis ideas Quiero ir y seguir ese arca Aleluya Porque no tenemos nada Que darnos de este lado Y al otro lado Solo nos podía pasar el arca En este lado Ellos habían salido Pero no tenían nada Todas las promesas Estaban al otro lado Y a ese otro lado Solo nos podía llevar uno El arca Aleluya Y cuando Dios envió El mensaje El libro abierto Para que podamos Seguir el arca Por el mensaje Podemos seguir el arca Oye que fulano pastor Dice No me importa Con todo respeto Pero no me importa Lo que otro hombre diga Solamente quiero seguir El arca Por la revelación De los siete sellos Por el mensaje Que Dios le entregó Al séptimo ángel Porque él está Comisionado por Dios Porque él está Bajo el juramento Del padre Para que su mensaje Traiga escena Una novia Una esposa Para Isaac Aleluya Igual Usted no te Ay hermano Que el pastor dice No, no Usted impresiónese De la palabra de Dios Siga la palabra de Dios Aleluya Entonces ¿Qué dice? No habían Inclinado su oído A eso Verso 15 Vosotros os habíais Hoy convertido Dice ese mal Que todos vuestros padres Dice Jeremías Les empieza a mostrar Al final Hay un mal Que nunca ellos Se han corregido Hay una desgracia Pero ustedes Hoy Dice Le pegaron al blanco Hoy han hecho Algo Que Lo hubieran De haber hecho Todos Pero hoy Vosotros Os habíais Hoy convertido Y hecho Lo recto Se da cuenta Lo que es Lo recto Cuando usted Empieza a caminar Dando a su alma Lo que necesita Tomando su tiempo Con la palabra de Dios Con la Biblia Con el mensaje Buscando Tener compañerismo Con creyentes Que lo ayudarán A eso Usted se está moviendo Por la libertad De su alma Como ama a Dios Eso Porque a Dios Le gusta la libertad Aleluya ¿Qué es? Es una persona Que realmente Se convierte Del pecado Empieza a buscar La libertad De su alma Porque todo el problema Que vuelve otra vez Al mundo Porque su alma Es esclava Otra vez Se vuelve Poderoso La carne El pecado La inmundicia ¿Se da cuenta Cómo es que empezó La vid falsa A volverse poderosa Y la vid verdadera A ser aplastada En la de Desmirnan Adelante? Pero así no empezó En la iglesia ¿Quién mandaba? La vid verdadera Cuando quiso meterse A una cizaña Como Ananías Y Zafira Rápido Le hicieron volar Oh hermano Rápido Pero después Ahora se metía No solo a la cizaña Se metía Dominaba ¿Se da cuenta? Lo mismo Es en cada vida Lo mismo Es en cada vida Y no debemos Nosotros dejar Que en nuestro mundo Interior Gane el mundo De la carne O el mundo Del alma Porque el Espíritu Santo Solo puede tratar Con su alma Porque la gloria Shekin El arca No podía ser colocado En los atos Ni en el lugar santo Era en el lugar santísimo Por eso que no es Ni en el cuerpo Ni en el espíritu Es en el alma Aleluya Entonces Dice vosotros Os habíais Hoy convertido Y hecho lo recto Delante de mis ojos Que tremendo Cuando usted camina Buscando la libertad De su alma Aquí en la tierra Hay alguien que hace Lo recto Delante de los ojos Del Creador Del universo El Dios Todopoderoso Cuando mira Ahí se está haciendo Lo recto Delante de mis ojos Porque todo Lo demás Todo el resto Del poder Contra usted Se va a quebrar Porque ningún Poder del infierno Podrá contra Un alma libre Aleluya Oh hermanos Entonces habíais Hecho lo recto Delante de mis ojos Yo quisiera hacer Lo que a él le agrada Esther hizo Eso lo que le agradaba Al rey Aleluya Vosotros no entráis Dijo Jesús En San Mateo 7 Porque no habéis Hecho la voluntad Del padre Pero dice Hecho fuera demonios Y hice milagros No dijo No el que me dice Señor Señor entrará El que hace La voluntad del padre Entonces Habéis hecho lo recto Dice Delante de mis ojos Anunciando cada uno Anunciando cada uno Libertad a su prójimo Y habíais hecho pacto En mi presencia ¿Se da cuenta Como Dios le gustó? Es el pacto Que usted y yo Debemos hacer Hago pacto contigo Señor Yo Voy a dejar En libertad Mi alma ¿Cuál es la libertad Del alma? ¿Cuál es la libertad Del pez? El agua ¿Sí? ¿Cuál es la libertad Del ave? El cielo ¿Cuál es la prisión? La jaula La pecerita No quiero una pecerita Para ese pez No quiero una jaula Para el águila No quiero ser una jaula Ni una pecerita Quiero que el pez Disfrute su mundo Que no tenga límites Que se vaya de mar a mar Y quiero que el ave Tampoco tenga corralitos Decir hasta aquí No más llegas Esta es tu frontera ¿Se da cuenta? Quiero que se vaya A donde quiera irse Volando por todo sitio Y tal vez las naciones Miran Oye tú no eres de aquí Oye tú eres Tú eres un águila Tú has de pertenecer Tu identificación ¿De dónde vienes? ¿De Ecuador? No puedes entrar a Chile No El águila lo mira y se ríe Hay otros límites Yo no necesito visa Por si acaso Tu sistema de aduana No funciona ¿Sabe por qué? Ellos no cayeron Nosotros hemos caído Aleluya Por eso ellos Los ponen en la jaula No están contentos No disfrutan Su condición triste En la que los colocan No disfrutan Ellos siempre anhelan Su libertad La creación anhela La libertad ¿De quiénes? De los hijos de Dios Porque saben Que cuando los hijos de Dios Busquen su libertad Ellos serán libres Porque fueron sujetos A esclavitud No porque la creación Falló Pero fueron sujetos Por causa de que El administrador De la creación Cayó Entonces la creación Gime Todos a una ¿Por qué? ¿Por la libertad De quién? Ellos saben Que la libertad De ellos Es la libertad De los hijos De Dios Oh hermano Cuando usted camina Por ahí Buscando lo mejor Para su alma Si usted pudiera Escuchar ese árbol Le dirá Siga así No te debilites Por favor Avanza por favor Siga adelante Usted dirá Estoy solo Nadie me apoya Si usted pudiera Escuchar cada árbol Cada parte de la creación Sigue adelante Sigue persistiendo Queda poco tiempo El camino ya está corto No te detengas Persiste Avanza Aleluya Si tú eres libre Si tú eres libre El resto de la creación Será libre Aleluya No te sueltes De la palabra de Dios De día y de noche La gran comisión Para el tiempo del fin De día y de noche No te apartes De este libro Aleluya Que nunca se aparta De tu boca Mientras tu alma Sea libre Usted tiene el apoyo Del cielo Cuando estos buscaron Libertad para su prójimo El cielo Dios los apoyó Dios los apoyó Cuando usted empieza A buscar hermano Pero nadie me apoya Cada vez que yo empiezo A hablar la palabra De Dios Se enoja el predicador Se enoja la iglesia Se enoja por un lado Pero Dios se alegra Aleluya Aleluya Porque mejor que el agua Para el pez Es la palabra de Dios Para el alma Aleluya Mejor que el cielo Para las aves Es la palabra de Dios Para el alma Aleluya Tenemos un alma Que no nos viene otra cosa Tenemos un alma Que tiene necesidad Desesperante De la palabra de Dios No mezclara No hibridada No malinterpretada Pero colocada Como debe ser Por el que fue enviado Para hacerla clara Eliezer allá El séptimo ángel aquí Hay más misterios Que debemos revelar Qué misterios ni nada Entonces el séptimo ángel Lo cumplió su trabajo ¿Se da cuenta? Oh hermanos Pero se amontonarán maestros Porque habrá comezón de oír Pero donde estuviera el cuerpo Se juntarán las águilas Aleluya Entonces Vosotros hoy se habíais convertido Haciéndolo recto Y anunciando cada uno Libertad a su prójimo Y habíais hecho pacto En mi presencia En la casa en la cual Es invocado mi nombre Cuando usted se reúne Tal vez en un lugar Donde Dios puede Hablar su palabra Y el nombre de Dios Puede ser invocado Usted entienda Voy a confirmar Mi pacto de libertad De mi alma Con Dios Cada vez que yo Y porque te vas Voy allá Voy a confirmar Mi pacto de libertad De mi alma Aleluya Usted sabe por qué lo hace Sabe por qué se mueve Ay no es que es culto Si no voy Domingo es pecado Y el predicador se enoja Y que no sé qué No sé cuánto No Porque yo sé para qué voy Voy a confirmar La libertad de mi alma ¿Y por qué no vas allá? Allá no hay libertad del alma ¿Se da cuenta? Que voy a ir allá Que me digan Oye el pastor te presenta Oye que Ya no es tiempo No me hablen de esclavitud Ya desperté ya Ya desperté Que este es el séptimo año Aleluya Este es tiempo de jubileo Este es tiempo de libertad Entonces que es Oh hermano Habíais confirmado El pacto En mi presencia Que bien que han hecho Dice Pero dice Verso 16 O sabía y soy vuelto Y profanado Mi nombre Si yo no busco El que no está buscando Ve usted ser tan lleno De la palabra de Dios Tan experto en ella Lo cual Lo cual es La libertad del alma Hermano Si usted tiene Poquito de la palabra Es como que Es como que al pez Tal vez un gran pez Le pusiera nada más Y apenas se mojó Una pequeña aletita Ahí No sea mezquino Si yo me hice el bautismo Si yo me hice los siete sellos A ver háblame del primero Hace el caballo blanco El jinete y su arco ¿Qué más? No eso no más es Que mezquino Una gotitas para un pez Hermanos Póngale un goceano Dejemos el egoísmo Y la mezquina Para nuestra alma A ver para su cuerpo Usted dice Ya tengo una casita De cartones No se pone contento Ahora la quiero de palos Ahora la quiero Tal vez de Otro tipo de material Ahora la quiero De dos pisos De un edificio No usted no se detiene No es egoísta Con eso Si tiene los medios Pero porque se detiene Con su alma Y para su alma Tiene los medios Tiene el libro abierto Por eso que dijo Dios ¿Cuál es la solución? Dijo aquí Libertad Y bajo el séptimo sello ¿Cuál es la solución? Come el libro ¿Por qué? Porque es la verdad Que permaneceres En mi palabra Seré mis hijos Conoceré la verdad Y la verdad que Lo libertará Come el libro Y cuando comas el libro Profetiza Pero Señor Solo ahí nomás Localmente Y pueblo El mundo entero Ya no hay límites Para ti ya Ya no hay límites Esa es la revelación Bajo el séptimo sello ¿Se da cuenta? Por eso queremos Comer el libro No estamos contentos Está bien Hemos hecho algo por Dios Pero aún no hemos hecho nada Nos falta El tiempo va El tiempo se pasa ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué historial? Algunos contentísimos Piensa Hermanos Si yo te contara Los problemas que han pasado Vaya al cielo A contarle los problemas A ver A ver si entra Si entre historietas De problemas allá Al cielo Señor y Mira Señor Te voy a contar Mi testimonio Mujer Aquí no entra Testimonios de mundanos Carne y sangre No hereda Inmortalidad ¿Se da cuenta? Y a veces nada más Eso tenemos como cristianos Solamente sabemos Contar nuestras derrotas ¿Así cree que vamos A presentarnos allá? Usted tiene que sincerarse Y usted puede sincerarse Solo se necesita El carácter Para hacerlo Dice Os habéis Hoy convertido Pero ¿Qué es? Si han vuelto Y profanado mi nombre Su nombre Por eso su clamor De usted no sea Profanar el nombre Cuando usted canta Para y glorifico Tu nombre Ya sabe Que es lo que glorifica Su nombre Promulgar libertad ¿Se da cuenta? Por eso el artífice De la libertad Que dijo Padre glorifica Tu nombre Y que dijo Lo he glorificado ¿Sabe por qué? Él tenía una iglesia Que no los tenía prisioneros Él tenía Hoy día tenía Diez mil personas Al otro día Se iban todos los miles Y solo quedaba doce ¿Te preocupaba? No Por eso dijo Lo he glorificado Porque es ahí uno Que opera en libertad Aleluya Igual su novia Igual su novia Pero le digo hermanos Nos da una gran alegría Ver a los hermanos Disfrutar Reunirnos Tener compañerismo Ir a Yaca Pero No lo haga solamente Por Porque tiene que hacerlo Hay que pobrecitos Los hermanos De repente El hermano va a estar Solo predicando No lo haga por eso ¿Sabe por qué? A mí no me motiva Ni la multitud Ni la poca cantidad Solo la verdad De la palabra de Dios Y que alguien La quiera amar La quiera oír Nada más Y es que Movámonos en libertad Aleluya Entonces dice Habéis profanado mi nombre Y habéis vuelto A tomar cada uno A su siervo Y cada uno A su sierva Que habéis dejado libres A su voluntad Observe A su voluntad ¿Cómo Dios Le reclama eso? Los habéis dejado libres A su voluntad O hermanos Ni en lo natural Podemos dejar libres A la gente Y hasta para vender Su gallina Tienen que pedir permiso ¿Se da cuenta? Si el creyente A veces trae su diemo No, el predicador No, ni siquiera Eso confía Le dice A ver Trae la boleta De pago ¿Qué te han hecho? Para ver Si el diemo Es íntegro Ni siquiera Libertad En lo natural Deje Deje libertad A la gente Deje Hermanos Si usted puede Hacerlo en lo natural Puede hacerlo en lo espiritual Porque es paralelo Funciona en paralelo Así como estaba Dios Avanzando en lo espiritual También en lo natural Las cosas iban moviéndose Entonces dice Pero habéis vuelto Y ha profanado mi nombre Y habéis vuelto A tomar cada uno A su siervo Y cada uno A su sierva Que los habéis dejado Libres a su voluntad Y los habéis sujetado Y los habéis sujetado Otra vez dice Para que sean siervos Y siervas Por tanto ¿Se da cuenta Cuán malo es eso? Y uno le dijo Por borrachos No estaban haciendo eso hermano Por ladrones No Por cuanto simplemente No aman la libertad Y trabajan Para esclavitud Por tanto Así ha dicho que va Vosotros No me habéis oído Para promulgar ¿Qué? Cada uno libertad A su hermano Oh cuando usted Busca libertad Para su alma Y luego en su corazón Anhela Sueña Desea Ama Late fuerte En su corazón Ver a su hermano En libertad Ver a cada creyente Moviéndose en libertad Cuando usted hace eso Simplemente Dios mira del cielo Dice nos parecemos Tal palo Tal astilla Aleluya Vale llevará Adopción a este ¿Se da cuenta? Ya vale confiarle algo Porque no va a trabajar Para el diablo Para el sistema De no soltar a sus presos ¿Se da cuenta? Observe Eliseo Rápido lo puso preso A todo el ejército ¿Qué dijo el rey? Lo matamos No tranquilo Dijo yo suelto mis presos Deles de comer Que se vayan Que se laven Y váyanse ¿Se da cuenta? Ese era Eliseo El tipo de la novia ¿Y ahora qué hago Con tus presos? Suelta a mis presos Dijo Los matos Serán tus presos Son míos ¿Y qué haces con tus presos? Dales agua Que se laven Dales comida Todo Que se hacen bien ¿Alguna cosita más necesitan? Atiéndelos Ya todo bien ¿Qué más necesitan? Postre Postre Dale postre ¿Qué más? Fruta ¿Qué más? No, ya no queremos nada Sí, pues ahora ya están libres Pueden irse ¿Qué van a querer pelear con ese? ¿Se da cuenta? Entonces Dice aquí Entonces Por tanto Así ha dicho Que vosotros no habéis Oído para promulgar No me habéis oído Para promulgar Cada uno A libertad A su hermano Y cada uno A su compañero He aquí ¿No? Su hermano y su compañero Dos cosas ¿No? Mi alma Y mi hermano Que está al costado Ah, hermano Debemos ser un pueblo Que ama la libertad Porque cuando uno Es libre Y lo hace las cosas Pues Como debe ser Porque cuando no lo hace Las cosas en libertad Así lo Lo que haga Hermano Si la gente No ha estado disfrutando La vida cristiana Así haya estado 50 años Esos 50 años Ni un solo día Existe para Dios Porque para Dios No existe nada Que no sea en libertad Para Dios No existe nada Que no sea en libertad Por eso el profético No me gusta que la gente Persuada Si usted persuade Por eso la gente Es derrotada Pero el que está convencido Él será Perseverante Aleluya Entonces Dice Cada uno libertad Su hermano Y cada uno libertad Su compañero He aquí Entonces He aquí Yo promulgo Libertad Usted no promulga libertad Entonces yo promulgo Libertad Dice Jehová A la espada Y a la pestilencia Y al hambre Y os pondré Por aprenta De todos los reinos De la tierra Era la vergüenza De todos Esmirna Los pobrecitos Los que dan lástima ¿Por qué creen Que nos pasa Lo que nos pasa Falta de hambre De libertad Falta de acciones Por libertad No hay libertad Sin la palabra de Dios No hay libertad En la ignorancia Conoceréis la verdad Y la verdad Os libertará Estamos examinando La consecuencia La causa Por la que ha producido Esta consecuencia De un cristianismo Tan débil Y derrotado Usted debe desestar eso No quiere esa cosa No quiere esa plaga No quiero colaborar Con el diablo De traer un cristianismo débil De ensuciar el mensaje Yo quiero enrolarme En las filas De aquellos héroes De la fe Yo quiero seguir Esas huellas De la victoria Ay hermano Que difícil Si pues ya me lo sé Ya Si Pero sabes que Quiero pelear Y me gusta Pelear y vencer Aleluya Hermano Pero el enemigo Es poderoso Es grande Cuando salgas De la guerra Y vieras Un ejército Más grande Que tú Caballos Carros Poderosos Muros Lo que sea La solución No temas Oye pero ¿Por qué no temes? Porque Dios dice Que no tema Pero mira Mi poderosa espada No me da miedo Pero los demás Se asustan Pero a mí Dios Me ha dicho Que no tema Pero los demás Se rinden A mí Dios Me ha dicho Que no tema Pero además Se pone negativo Es que a mí Dios Me ha dicho Que no tema Parados en la fe Parados en la palabra De Dios Aleluya ¿Por qué no se desaniman? ¿Por qué ya no te aquietas? Dios no me ha dicho Que me aquiete ¿Por qué ya no te pones contento Hasta lo que avanzaste? Porque Dios no me ha dicho Que me detenga ¿Por qué no te calma? Dios no me ha dicho Que me calme ¿Por qué no retrocede? Dios no me ha mandado Retroceder ¿Por qué sigues Deseando más? Porque Dios me avanzó A avanzar Sin límites Usted avanzará Con Dios Dijo el profeta Tanto como usted Quiera ir Aleluya Y cuando vemos Lo que se avanzó Digo no Yo quiero ir más allá Hermanos Estamos contentos Detengámonos Quédense ustedes Yo voy más allá Hermanos Irá solo Alguien va a estar por allá Aleluya Así debemos movernos Gloria al Señor Entonces ¿Se da cuenta La consecuencia? Por eso cuando miró Pablo dijo Toda la creación Jime buscando La libertad De los hijos de Dios Es tan glorioso Ese mundo de libertad Pero para ellos Se requiere el carácter Libertad ¿Se da cuenta? Cuando Sansón Lo sacaron los ojos Y todo el diablo Lo bombardeó Ya no puedes vencer Ya no hay salida Ya no tienes la fuerza Porque solamente Conocía una vía Solo estaba acostumbrado A vencer Y cuando ahora Ya no puede vencer Ya no tienes fuerza Se resignó Entonces el diablo Empezó a hacerlo payaso Chistes Para el resto De los filisteos Y cuando empezó A oír Toda esa risa Toda esos chistes Toda esas bromas Toda ese festejo Festejen Una más Por Sansón Una más Porque Dagón Aplastó a Sansón Una más Una fiesta más Exploten una Por ahí Unos disparos más Para celebrar La fiesta De nuestro Dios Que nos ha dado La victoria Sansón escuchaba Yo soy la causa De la alegría Del diablo Yo soy la causa De la alegría Del enemigo Del pueblo de Dios Cuando yo debería Ser la causa Del gozo Del pueblo de Dios Yo debería ser La causa De la alegría Del pueblo de Dios Cuando fui enviado Para ser la libertad Del pueblo de Dios Para ser un soldado Del pueblo de Dios Ahora soy la alegría Del enemigo del Dios Del enemigo del pueblo De Dios Cuando llegaban Oh miren Repártanse el botín Cinco mil Israelitas muertos Tantas casas saqueadas Tantas muchachas Esclavas Prisioneras Tantos muchachos Repártanse Y Sansón escuchaba Esa gente De la desgracia ¿Por qué? Yo la malogré Yo perdí Pero no hay nada Que hacer No hay nada Que hacer Oh hermano Pero era un águila Era un creyente Que hablaba Sansón hablaba Del despertar De un pueblo En el tiempo Del fin Que se encontraba Prisionero Tal vez Aplastado Siendo el amarreir La risa De los demás Como es Mirna Falta de carácter Le hará resignarse Pero cuando Él empezó A examinar ¿Por qué estoy En la tierra? ¿Por qué vine A esta tierra? Mi madre era estéril No tenían hijos Mis padres No tenían hijos No había forma No había poder natural Para que yo esté aquí Pero yo existí Porque de una manera Sobrenatural Dios descendió del cielo Para que mi existencia Esté aquí ¿Por qué estoy En este mensaje? Porque Dios descendió Del cielo Un pie en la tierra Y otro pie en el mar Porque Dios abrió Los siete sellos Aleluya Porque Dios envió Un mensajero Porque Dios envió Un eliezer ¿Me habrá enviado Dios Para ser el payaso Del diablo? ¿El hazme reír De los filisteos? La desgracia De mi pueblo De Israel Dios no habrá Una forma O una forma De salir de esto El diablo decía Mira puedes romper Esas cadenas No puedes Atado de manos Y pies Sin ojos Sin fuerza Pero muy adentro Dijo no habrá Una otra manera Tiene que haber Una manera Porque sabe ¿Por qué? Porque todo lo que El diablo hace Tiene un principio Y si hay algo Que tiene un principio Tiene que haber Una forma De que termine Aleluya Porque todo Lo que tiene principio Tiene fin Y lo que Dios Da no tiene fin Y si Dios me dio Su poder Significa que hay Una forma Donde eso no termine Ese poder No se acabó Ese poder No se agotó En algún lado Tiene que estar Y fue provisto Para mí Yo me aparté de él Pero tiene que haber Una manera De conectarme De nuevo otra vez Con él Tiene que haber Una manera Y empezó a meditar ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Oh, entendió ¿Y hace dónde? Dejé que el diablo Me separe De mi poder Rompí mi propiedad Con Dios Me separó ¿Qué eran las guedejas? La palabra de Dios Sin la palabra de Dios Mi alma no es libre Sin esas guedejas El alma no podía Acceder al poder de Dios Entonces Empezó a entender Hay una forma De regresar El arrepentimiento El clamor ¿Por qué? ¿Por qué te arrepientes? Oh, ¿qué dijo? Dijo Esmirna Debes luchar Debes sufrir Pero para reinar No sufrir para morir No sufrir para perder No sufrir para desgracia Debes sufrir Pero para reinar Aleluya Y Sansón Empezó a mirar Empezó a llorar Estaba dolido Y estaba llorando Y estaba clamando No para ser esclavo No para ser ayudado En la cárcel No para tal vez Sufrir sus dolores Él estaba llorando Porque quería retraer De regresar otra vez Al reino De quería regresar Otra vez al poder Quería regresar Otra vez a la victoria Que quería otra vez Estar libre De prisión Libre de cadenas Aleluya Quería el plan de Dios Que se desenvuelva Una vez más En su vida Una vez más Señor Cuando visualizamos La edad apostólica Cayendo de su gloria Pasando por las edades Llegando a la odisea Pero no habrá una manera Dios respondió del cielo Tome el libro Y cómelo Esto es para el libro El comer del libro No es para volvernos Metodistas Ni bautistas Ni solo iglesias Denominacionales Del mensaje Come el libro Para que una vez más Vuelvas A esa comisión A esa comisión De Hechos 1 A esa comisión De la iglesia apostólica Me seréis testigos Jerusalén Samaria Y hasta la última De la tierra Testigos de mí No testigos del diablo No testigos de la derrota No testigos de la tristeza No testigos de la mediocridad Pero testigos de la victoria Testigos del Redentor Testigos de la gloria Testigos de la vida eterna Testigos del poder de Dios Testigos de la vida Aleluya Para eso ha venido el libro Nos rehusamos A una vida derrotada La palabra de Dios Ha venido con un poder Asignado a nuestros corazones Queremos gastar nuestro tiempo En ello Invertir nuestro tiempo En ello ¿Por qué? Porque nuestra vida Si está cambiando Y cambiará más Cambiará más Seguirá cambiando más Aleluya No hay algún día Dios hará algo Dios ya hizo algo Aleluya Y nos gusta Nos deleita Hemos saboreado Tal vez esas primicias Que trajo Josué Que trajo Caleb La tierra es buena Existe Es real Y no vamos a quedarnos En calle Barnea Queremos atravesar el Jordán Queremos pelear Contra filisteos Contra cananeos Queremos derrumbar Muros de Jericó Aleluya Queremos poseer La herencia Que Dios nos ha dado No algún día Ahora Aleluya Este es nuestro día Este es nuestro tiempo Esta es nuestra hora Algún día Serán otros Pero esta es nuestra hora Si es que hay algún día Otros serán Pero esta es nuestra hora Este es nuestro tiempo Tome el libro Y cómelo Aleluya Dios quiere vernos hablar Lo que Él habla Él no va a venir A contarnos historietas No importa la situación En la que esté Él simplemente dice Ahora puede terminar Todo Lo malo Lo terrible Que te pueda estar pasando ¿Por qué? Porque Él tiene el poder Para hacerlo Los recursos para hacerlo La capacidad para hacerlo Y si usted se para Con un corazón sincero En la presencia de Él Listo Expectativa De lo que Dios puede hacer Con usted Porque Él tiene el poder Para hacerlo Es fiel Para cumplir sus promesas Aleluya No queremos solo entretenernos Ni solamente consolarnos Queremos realidad El poder de Dios Queremos ver Ese avivamiento Esa convicción Gente con carácter Haremos contigo Siempre y cuando veamos Lo que vimos a Moisés Con Dios Lo que vimos a hermano Branjan con Dios Aleluya Lo queremos ver ahora Fuera de eso Habla lo que hables No me importa Di lo que digas No me importa Pero si yo veo eso Haré lo que digas Me moveré Ese tipo de gente Yo respeto Ese tipo de gente Yo quiero su compañerismo Aleluya Esa es la realidad A la que la palabra de Dios Nos invita ¿Se da cuenta? Por eso nosotros vemos Lo que Dios quiere hallar En nosotros Cuando halló allá Un valeroso Un hombre Aunque sea sirio Cuando halló Una mujercita Que pudo haberse Resignado a la muerte Como la viuda Allá Pero no Ella era gentil Pero acudió a Dios No a un ídolo Sabía Ídolos no me ayudan Más para ser religiosos Aquí no me ayuda Un sacerdote Pero toda la noche La pasó con Dios Y el profeta dice No era Elías No era la mujer Invitando a Elías Era Dios Invitando a Elías Y Dios era moviendo A su profeta A un lugar digno A una mujer digna A una Que no se había resignado A su sistema En esa hora De condición difícil No quería perecer No se resignaba Luchó toda la noche Y cuando se le fue la fuerza Y estuvo a punto De resignarse Y hoy mi hijo Moriremos Allá apareció Dios La forma de un profeta Elías Aleluya Con el así dice el Señor No con el así dice el Pastor No con el así dice la Iglesia No con el así yo pienso Y me parece Con el así dice el Señor Que realidad Más sublime Es lo que Dios quiere hallar En cada uno de nosotros Por eso Cuando vemos estas cosas Podemos mirar Lo que Dios quiere leer Solamente Para Mirar aquí Leamos un poquito El libro de jueces Capítulo 11 Nosotros miramos Las grandes historias De la Biblia Como Pablo empieza a narrar De todos estos personajes ¿No? Héroes de la fe Pero examinemos Cualidades en ellos Que se activó Y por cuanto se activó En ellos ese tipo de actitudes Dios descendió a encontrarnos Puede ver a este sirio Observe aquí Jueces 11 Y usted Galadita Observe como la Biblia Lo describe Era esforzado Y valeroso Pero humanamente Observe Era hijo de una mujer ramera Que reputación Eso para mostrar Que la condición natural Suya puede ser la peor Pero se adentro Hermano Se adentro Usted tiene un corazón No resignado No conformista No miedoso No atado al sistema Pero valiente Para favor de su alma Pero tú eres hijo de Mire, mire, mire Esforzado y valeroso Era hijo de una mujer ramera El padre Dije a usted Era decalado Pero la mujer de Galad Le dio hijos Porque este padre Tenía a sus hijos Tenía a su esposa Y le dio hijos Dice la mujer de Galad Los cuales Cuando crecieron Echaron Fuera Y usted Diciéndole No heredarás En la casa de nuestro padre Porque eres hijo De otra mujer La madrastra No lo quería Sus hermanos No lo querían Y lo votaron ¿Cuántas circunstancias Contra él? La mala fama De una mujer ramera A su madre Ninguno de sus hermanos No lo quiere Su madre No lo quiere Su papá No dice nada Su papá No lo defiende Y lo votan ¿Por qué vale esa persona? Ninguno de nosotros Está en esa condición De Jefté ¿No? Y si él pudo salir De esa condición ¿Qué di usted? Aleluya Por eso se da cuenta Como la Biblia No deshabía Porque Dios sabía Que el diablo Va a usar Para animarnos Para quietarnos Para resignarnos No dice que predicadores Se resignarán Predicadores agacharán Al sistema Porque lo verán Poderoso Yo no veo Ningún poderoso Ningún sistema humano Caerá Yo puedo caminar Por las cosas de este mundo Podemos ver Esos super aeropuertos Grandes construcciones Multimillonarias Millones de millones Ahí invertidos Podemos mirar Y decir ¿Qué es esto? Eso nomás pueden hacer Y ni el bautismo Lo pueden ver Nada para su alma Puede ver Esos super aviones Oh Los grandes pilotos Y los servicios Y las pantallas Y tremendo poder Volando Podemos ir por todos Esos lugares Podemos llegar a esos países Podemos mirar los paisajes Las casas que han hecho Podemos mirar esa cosa ¿Le impresiona? A mí no, no sé No me trae nada turístico aquí Ahora a usted Si a usted le gusta Muevas Está bien Pero Ay si yo desesperara Por el turismo Desesperara Me impresionaran En esas cosas Y no fuera Sería una hipócrita ¿Se da cuenta? No me impresiona Ah pero si algo que Uno haya gusto A alegría Oh hermano Conversar las glorias De esta palabra Lo demás que Mira Ay hermano Que lo grande parque Hicieron Mira más adelante Polvo Pero mira esta verdad De la palabra de Dios Bombas atómicas No lo harán nada Esto estará en el La palabra de Dios Seguirá en el milenio Mejor que nunca Seguirá en la eternidad Mejor que nunca Aleluya Hay que saber En quien vertir Nuestra vida Nuestro pensamiento Nuestro entendimiento Nuestro deseo Nuestros propósitos Hermano Pero circunstancias adversas Ahí está Yepte Ahí está este sirio Con esas circunstancias adversas Pero una actitud Dice Era esforzado Y valeroso Que usted En su corazón Camine No va a ser cobarde Señor No va a ser uno Que para quejándose Y mirando lo negativo Yo yo ¿Sabe? El secreto Para ser esforzado Y ser valeroso El secreto Es Aquello De lo cual Usted pone Su mirada Si usted mira un cobard Terminará siendo eso Si la palomita Mira los ojos De la serpiente Terminará en la boca De la serpiente Pero si aparta Su mirada A otro mundo Esos ojos No le hacen nada A ella Todo el mundo De la cobardía Todo el mundo De la derrota Si usted le presta atención Lo mira Ahí termina Pero como terminará En la valentía Y en lo valeroso Mire los valientes Mire los valerosos Mire sus esforzados Mire lo bien Mire su gran Séptimo sello Y terminará ahí Aquello en lo que usted Mira Aquello en lo que usted Piensa Aquello en lo que usted Habla Terminará usted Siéndolo Porque tal es el Hombre en su corazón Tal es el Estamos dando esas cosas Y si es que Avance Entonces dice Le votaron ¿Qué más dice? Verso 3 Huyó pues Yapté De sus hermanos Y habitó en tierra Ni siquiera Le dijeron Hoy por favor Retírate Nada Los corrieron Y luego Tuvo que huir Porque al final Ni siquiera Lo querían correr Buscaban para matarlo Ya Tuvo que huir Escaparse Porque ahí Si te halláramos Por acá Va lo que te va a pasar Esta vez te dijimos Vete Pero si otra vez Te vemos Vas a ver Y tuvo que huir Por hermano Huyó pues Yapté Y habitó en tierra De Tok Tuvo que irse Al extranjero Y se juntaron Con él ¿Qué? Hombres ociosos Mire la compañía Nadie más Quería juntarse Con él Tanta mala fama Que tenía ¿Se dan cuenta Los que se juntaron Con David? Los cuales salían Con él Empezaron a salir Con él Hermanos Pero que cosas Empezaron a llegar ¿Qué noticias? Ese hombre Empezó a hacer noticias ¿Dónde iba? Dice la Biblia Andando entonces El tiempo Que los hijos de Amón Hicieron guerra Contra Israel Y cuando los hijos De Amón Hicieron guerra Contra Israel Los ancianos de Galad Fueron a traer A Jefté De la tierra De Tom Cuando los declararon Guerra Y ahora Se fueron a buscarlo A él ¿Por qué creen Que se lo fueron A buscar? ¿Porque era El aborrecido De la casa? ¿Porque era El que estaba huyendo? ¿Porque era El hijo de una ramera? ¿Por qué creen Que lo buscaron? ¿Ah? Los hechos Que empezamos En los que Ah me han votado Me han dejado Sin nada No tengo trabajo No tengo nada ¿Usted cree Que se fue a llorar? ¿Ah? Rápidamente A ver ahora ¿Qué puedo hacer? ¿Se da cuenta? Y tantos hechos Que cuando oyeron Y cuando los declararon Guerra Entonces ellos vieron Que cuando están En peligro Hay una solución Y a usted Cuando un hermano Está en peligro Que al pensar En usted ¿Qué verá Si él piensa En usted? ¿Cierto? En algunos Si piensan Va a haber más Peligro todavía ¿Pero quién piensa En peligro? Ah Fulano Ah ahí está ¿Se da cuenta? Entonces Dijeron a Y a usted Ven Serás nuestro jefe ¿Qué? ¿No lo han votado? No lo quieren Pero ahora En la hora de guerra En la hora de batalla Vencerás nuestro jefe Para que peleemos Contra los hijos de Amón Oh hermano Dijeron Ese hombre Ese muchacho Sin recursos Sin padres Sin madres Sin casas Sin nada Votado Pero tenía tantos recursos Los demás Millonarios Con casas Jueces Generales Grandes autoridades Ricos Con grandes propiedades Con haciendas Pero a la hora de la guerra No tenían nada Para hacer frente al enemigo Igual Hoy puede haber Multimillonarios Grandes empresarios Dinero Millones por todo lado A la hora que viene El diablo a corromperlos No tienen nada Para hacer la guerra ¿Se da cuenta? Pero en esa hora Entonces reconocieron Dijo Ven Será nuestro jefe Y luego dice el verso 7 Y hasta respondió A los ancianos de Galad ¿Qué? ¿No me aborrecisteis? ¿No me aborrecisteis vosotros Y me echasteis De la casa de mi padre? ¿Para qué puedes venir Ahora a mí? ¿Cuando estáis en aflicción? ¿Quieren? Ahora que están en aflicción Me buscan ¿Por eso no se da cuenta Que la iglesia Era la envidia de los demás? Lo que este hombre tenía Nadie le podía quitar Quíteme Quíteme casas Pero no le podían quitar Su valentía Quíteme tierra Quíteme familia Quíteme mi país Pero lo que tenía dentro No lo puede quitar Por eso ¿Dónde está el cambio? Dentro de usted El cambio está dentro La riqueza Y el poder Está dentro Porque no es la riqueza Que posee afuera El hombre es lo que es En su corazón Aleluya Con razón dijo Busca las cosas de arriba Dijo Hace dos tesoros En el cielo Esa es la grandeza Que está dentro Y cuando eso había dentro Oh hermanos A la hora de la abricción Lo buscaron Dios se encontró Con él Rápidamente Dijo ¿Por qué me buscáis? Los ancianos de Galá Respondieron Ay Jefté Por esta misma causa Volvemos a ti Volvemos a ti Cierto es No hay otro Piénselo Por la mala fama Los votaron Por tanta cosa Pero ahora si volvemos a ti Para que vengas con nosotros Y pelees Contra los hijos de Amón Y seas el caudillo De todos los que Moramos en Galá Hay que no Hermanos Nadie me pone la mano Nadie esto Y Dios hermano Lo unge de tal manera Que no tienen que Que elegirlo por votación A veces uno espera Una vez que ya le ponen Que le ponen Que le ponen las manos Y le hacen Le hacen Evangelista Ahí recién Quiere prepararse A hacer cositas Este no tenía nada Nadie le puso las manos Votarlos Los calificados Los echaron fuera Pero a la hora De la verdad Por favor ven aquí Juntes Mire a ellos Juntes con ellos Y el diablo sabe bien Que la vida está llena De seres De aquellos Con los cuales Dios se encontró Y usted terminará Siendo Igual y mejor Por Por lo Por lo Mejores recursos Que Dios ha provisto Para este día Entonces Y usted dijo A los ancianos Si me hacéis volver Para que yo pelee Contra los hijos de Amón Jehová lo entregare Delante de mí Sería vuestro caudillo ¿Se da cuenta? Él sabía Sabía Que sus conquistas ¿Quién lo hace? Porque ¿De dónde está el poder? ¿De dónde da la valentía? ¿Se da cuenta? Él sabía Sus conquistas ¿Quién lo hace? Dijo Si yo voy y peleo Y Jehová lo entregare Su fuerza no estaba en él ¿Por qué era valiente? ¿Por qué no le temía? Voy adentro Pero mi padre es de Israel Mi padre me circuncidó Y hay una promesa Y una otra manera Aunque sea hijo Pero me ha metido En la promesa Aunque sea un pedacito De la promesa Con ese pedacito Acabo con el enemigo Tal vez me han quitado todo Pero no pueden negar Que soy hijo De ese degalado Y ese pedacito De la promesa Con ese pedacito Fíjese la fama Que se ganó Usted tiene los siete sellos Hermano Lo que usted hizo Hasta aquí De la forma que trabajó Hasta aquí Hasta allí llegó Considere Si Dios Se merece Todo lo que usted Hasta ahora puede dar Si eso nada más Se merece Ya no haga más Si usted considera Que él es digno de más Crezca No se detenga Avance Estamos dándole Una clave El tiempo se acabó Vamos Hemos ido mucho más allá Y vamos a parar aquí Por el tiempo Si Dios permite Continuamos Mañana Y si no Pues son recursos tremendos Que podemos Usarlos Es nuestro anhelo Queremos encontrarnos Con nuestros hermanos Y que dentro de nosotros Haya una determinación Entreguemos recursos A los creyentes Recursos de verdad De poder Que nunca más Se queden igual Y si ya nunca Nos volviéramos a encontrar Con los hermanos Pero los recursos Que tienen Le harán problema Al diablo Y ellos Disfrutarán Su relación con Dios Queremos ver Al pueblo de Dios Feliz con Dios Que eso sea Nuestro corazón Que Dios lo bendiga Vamos a orar Recuerde Esa actitud Carácter Bueno No avanzamos Mucho Pero Algunas cosas Que la palabra De Dios Puede ayudarlo Vamos a orar Señor Jesús Gracias por tu bondad Y tu amor Para con cada uno De tus hijos Señor Para Iluminar Señor Esa luz eterna De tu palabra Ante nosotros Verdades Señor Contenidas En la Biblia Con el enfoque Señor Para traer a escena Lo sobrenatural En nuestra vida No queremos Lo natural Porque Definitivamente Eso No es tu pueblo Tu pueblo Es el cuerpo místico Definitivamente Empezó sobrenatural Y debe Debe continuar así El diablo La sacó de ahí Pero anhelamos Señor A esa realidad Volver otra vez Quítanos Que tu palabra Destroce Toda incredulidad Y todo miedo Hacia lo sobrenatural Señor Que nos atrevamos A creerlo Que podamos ver Cómo opera Cómo funciona Dónde empieza Señor Y entonces Trabajar en ello Arduamente Gracias por este momento Por este tiempo Y confiando Plenamente Que tu palabra Señor No vuelva vacía Se proctifique En los corazones De tus hijos Y que cada uno Pueda mirarte a ti Y decirte Gracias Señor Por tu palabra Por tu amor Por concederme El privilegio De caminar en esta tierra Con este mensaje Oh Dios Eso es lo que anhelamos Ver Que eso tome lugar Y te damos gracias Por todo Señor En el nombre de Jesucristo Si hay un mañana Ayúdanos Señor A que podamos Tener la actitud correcta El respeto debido Y tú te muevas De nuestro medio Y tu palabra Sea echa clara En nuestro corazón Señor Gracias por todo En el nombre de Jesús Amén Que Dios la bendiga Hermanos Gracias